Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Comic Integral. No quiero ser una persona pornográfica, llámame Gran Maestro. Capítulo 061. Hay 200.000 yenes y... Mentira, realmente está aquí. Kyoko Ori, que todavía no estaba un poco convencida, miró el teléfono que vibraba. Al mirar la información que llegó a la cuenta, también se sintió un poco abrumado y miró a Hachiman y Killa. Está bien y no lo pienses tanto, déjame esta pregunta a mí. Y Killa Hachiman escuchó las malas palabras de la otra parte sobre el sistema, y también se rió y dijo. Pero este tipo es realmente odioso y acaba de decir que no puedo cantar bien. ¿Eh sí? Realmente no tiene una mirada apreciativa, pero creo que la hermana mayor canta muy bien. ¿Por qué no lo creo tanto y cómo sientes que esta cosa está de tu lado? Vas a descansar. Regresaré mañana y me preocupa que ahora regrese solo. Y Killa Hachiman no dijo mucho, sino que miró la hora en la sala. Ahora son las once y media. Ah entonces dormiré aquí. Vamos, mis manos están bien y además, he dormido lo suficiente hoy, tú puedes dormir aquí y yo me sentaré aquí. Pero ¿y cómo puede funcionar esto? En primer lugar, usted es un paciente, ¿cómo puede un paciente ceder su cama para cuidarlo? Al mirar la escena en la que Killa Hachiman se dio la única cama, Kyoko Ori tampoco pudo hacerlo, por lo que rechazó a la otra parte y dijo. Hermana mayor, sube y descansa obedientemente, hoy me has cuidado por un día, y está bien si mi brazo está vendado así, y los fluidos que infundí son todos para evitar que mi cuerpo se despierte, y ahora que estoy despierto, no tengo que hacer esto. Pero pero y lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Nobels La hermana mayor es obediente, de lo contrario me diré lo que me hiciste hoy. Maldita sea y joven apestoso, entonces tú me voy a tener sueño y tú también puedes dormir. Bien, bien y acabo de ver dormir a mi hermana mayor. No, llámame cuando tengas sueño y me levantaré y te daré un descanso. Está bien, hermana mayor, cierra los ojos y vete a dormir. Te despertaré en mitad de la noche. U. Kyokori, quien también estuvo cansada durante mucho tiempo, se quedó dormida después de cubrir la colcha, y a Shimaniki ya sonrió cuando miró las caras dormidas del otro. Esta hermana mayor también es simple, obviamente tiene mucho sueño. Pero, hoy es muy difícil para ella. Ayúdame a asimilar todas las habilidades que he adquirido y no habrá ninguna molestia con esta habilidad de recepción, ¿verdad? El cuerpo anfitrión actual ha sido reencarnado y fortalecido, y pertenece al cuerpo más fuerte del mundo actual. Transferir estas habilidades es como transferir un tipo de conocimiento. Es eso así. Empecemos. Iniciar habilidades de transmisión. Kendo, novato, lucha, principiante, pianista, maestro. Mientras las indicaciones de texto del sistema parpadeaban, a Shiman, que estaba recostado en su silla, también tenía el conocimiento adquirido de las tres habilidades inundando su mente. Uf. Ahora busquemos un lugar para hacer ejercicio. Después de aceptar las habilidades adquiridas, Ikiya Hachiman abrió los ojos y murmuró. En cuanto a la chita en la cama, ya entró en un estado más profundo de sueño profundo. Pede. Buenas tardes, hermanos mayores, si tienen alguna pregunta, vayan al área de comentarios superior para dejar un mensaje. Capítulo 062 Al mirar el rostro de la niña, Ikiya Hachiman también se sentó tranquilamente en la silla y pensó en el próximo plan. ¿Quieres una invitación? O esperar al lunes para ver el movimiento de Izumi Yu, estoy viendo si es necesario abrir la tercera invitación con tanta prisa. Ikiya Hachiman también estaba pensando en la tercera invitación, y en su mente. Y como mínimo, tienes que vivir siete invitaciones a la semana, para que tu vida parezca suficiente. Pero el problema ahora es que los senpai de segundo y tercer grado aún no han sido confirmados, al igual que Kyoko Ori que ignoró esta vez. Su segunda heroína de invitación original era... Kitagawa se adrean, pero inesperadamente, fue la otra parte quien provocó el detonante. Lo siento, estamos aquí y... ¿Qué ocurre? ¿A qué está pasando y... Estoy bien, ella está muy cansada para cuidarme, la dejé irse a la cama y dormir. Entonces, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Qué necesitas aquí para cooperar con la investigación? Mañana solicitaré el alta del hospital y... Disculpe. Está bien y solo coopera conmigo para comprobarlo aquí, pero realmente amas a tu novia. A Hachiman no le importó la burla del médico, sonrió y cooperó con la otra parte en el examen. Después de la inspección, la otra parte también se fue. Hachiman, que se recostó en su silla, también cerró los ojos y descansó. En cuanto a jugar con teléfonos móviles, no hay necesidad, no es tan divertido, así que esperemos hasta mañana por la mañana para prepararnos el desayuno. Siguiente. HMMI No me toques, la gente duerme y... Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Nobels Yuriko Ori miró a la niña que dormía en la cama frente a ella y sintió que su cabeza era grande, porque esta hija se acostó en la cama y duermió. ¿Qué pasa con el paciente en la cama original? ¿Por qué estás durmiendo en la cama? En una persona sana, mamá, ¿por qué estás aquí? Tengo mucho sueño, ¿no es domingo? Tú, ¿por qué dormiste en la cama, Koachiman? Oye, Koachiman. Ups, el joven se ha ido. ¿Qué ocurre? Sosteniendo el desayuno que acababa de comprar, Ikiya Hachiman miró a Kyoko Ori y Yuriko Oriko y preguntó con sospecha. ¿Por qué faltas? Fui a comprar el desayuno y... Buenos días, hermana mayor y tía, ¿han desayunado? Ah, me lo comí y voy a llegar tarde, así que Kyoko cuida bien de Hachiman. Yuriko Ori no se quedó mucho tiempo, y después de mirar la hora en su reloj, se despidió directamente. Pero antes de irse, para evitar que la hija de Ana no hiciera cosas extrañas, la otra parte también instruyó especialmente a Kyoko Ori. ¿De verdad y qué quieres decir con eso, mamá? Y, hermano menor, ¿por qué no me llamas? Vamos a desayunar primero, ayer me resistí a llamarte cuando te vi duermiendo profundamente y, además, mis manos están bien, así que no te preocupes. Al ver la apariencia hinchada de la niña, a Kyya Hachiman no le importó, pon el desayuno que compraste en la pequeña mesa que viene con la cama. Muy bien y, senpai, comémoslo. Ah no, ahora eres la víctima, comes primero. En este caso hoy comamos juntos y yo iré a echar un vistazo después de comer. Pede. Buenas tardes, hermanos mayores, hermanos mayores que tengan preguntas, dejen un mensaje en el área de comentarios superior. Gracias por su apoyo. Capítulo 063 ¿Está realmente bien la mano? Al escuchar las palabras de Ikiya Hachiman, Kyokori también miró su mano derecha vendada y preguntó. Bueno, no te preocupes, el médico dijo que todo estaría bien en una semana, así que no te preocupes demasiado. Es eso así. Eso es bueno. Estoy muy agradecido con mi hermana mayor por llamarme una ambulancia en ese momento y, gracias, senpai. Noi está bien, después de todo, la mitad de la culpa de esto es mía, y si no hubiera sido demasiado violento, no habrías estado en el hospital. Kyokori también pensó si debería ser amable cuando hablaba de esto, cámbiate, después de todo, mi madre no ha dicho nada menos. Es demasiado violento y cuidadoso para que no puedas casarte en el futuro. No es culpa de mi hermana, la razón principal de este incidente es porque soy demasiado débil y, además, lo que me gusta es todo acerca de ti, hermana mayor, si quieres cambiar tu personalidad por esta cosita, creo que es mejor. Noa. Hola y qué asco es que te guste algo. Al escuchar las palabras de la confesión de Ikiya Hachiman tan pronto como abrió la boca, la otra parte no pudo evitar decir tímidamente, ¿cómo pudo este tipo decir palabras tan sensuales? Y todavía es temprano en la mañana y eso es todo lo que dice. Solo inconscientemente quería decir. Y lo que quiero expresar es tal como dije, pero tengo más ganas de expresar, si este asunto hace que la hermana mayor se sienta avergonzada, no tienes que darme una respuesta, después de todo, que me guste a alguien es mi libertad. La mirada de Ikiya Hachiman miró a la chica frente a él y dijo seriamente, aunque su gusto puede ser un poco falso y... Pero su deseo de que lo ayudaran a vivir más era absolutamente laal. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels es mejor que Hachiman Hachiman y debe vivir para siempre. Escoria. Al ser mirada así por Ikiya Hachiman, Kyokori no pudo evitar escupir estas dos palabras, obviamente, la otra parte sonaba infundada, pero ella, que nunca había sido confesada así, comenzó a temblar inconscientemente. ¿Es esta la evaluación de la hermana mayor de mi confesión demasiado directa? No me importan las dos palabras que diga la otra parte, y si eres un hombre normal, tu primera reacción debe ser negarte. Él es diferente, cree que es más un cumplido. H.M.P.H. Tendrás que esperar a que confirme tu estilo personal y tus hábitos diarios, a mí y me gusta el tipo de persona responsable. Existe una responsabilidad. ¿Soy responsable de lo que hice el viernes? Al escuchar la petición de la otra parte, Ikiya Hachiman sonrió. Luego fui directamente a lo que sucedió el viernes por la noche. También fue el comienzo de esta lesión en el brazo. Olvídalo, después de todo, en realidad no tienes miedo en absoluto. ¿Qué significa que la hermana mayor esté dispuesta a darme una oportunidad? Para poder tener futuras oportunidades contigo. Daba daba. Es demasiado rápido, aunque tienes una responsabilidad, pero y... Pero todavía tengo que estar mentalmente preparado y tengo que observar por un tiempo. ¿Es eso así? Lo sé, durante este tiempo de observación de la hermana mayor, encontraré una manera de ayudar a la hermana mayor a deshacerse de esa cosa extraña. P.D. Buenas noches, hermanos mayores, si pueden, envíen su pase mensual de boleto de evaluación de pequeñas flores. Aquí están las reglas. Mil flores, 200 votos de evaluación, 20 pases mensuales, gracias por su apoyo. Capítulo 064 Oh, sí, hablando de eso, ¿qué pasa si esto se actualiza la próxima semana? Al escuchar a Ikiya Hachiman mencionar el sistema en su mente, Kyokori dejó sus palillos, miró a la otra parte y dijo angustiada. ¿No estaría bien completar una tarea antes del domingo y... Estúpido senpai. Pero y... Las tareas internas son muy tímidas. Si mi senpai y yo fuéramos una pareja real, entonces no habría timidez, se supone que la aparición de esta cosa promueve nuestra relación, así que debería obedecer su significado y ser mi novia. Ufi. Solo y... No lo hagas, no ahora, si es demasiado rápido, no lo apreciarás, y... Solo te conozco desde hace dos días, así que... Todavía no. Lo sé, intentaré agradarle, hermana mayor. Desayunamos primero, de lo contrario la papilla estará fría. Uff. Después de desayunar, Archimani Kiya también llevó a Kyokori a limpiar la sala. Lo principal es conseguir las cosas y luego llevar a la otra parte a la oficina de pagos del hospital. Pagué la hospitalización y la ambulancia, que costaron solo 30.000 yenes. Al salir del hospital juntos, los dos caminaron uno al lado del otro hacia el camino a casa. Hablando de eso, la casa de mi hermano está tan cerca de mí que no lo noté en absoluto. A mí también me sorprendió. Si hubiera sabido que mi hermana mayor y yo vivíamos tan cerca, no creo que nos hubiéramos conocido hasta ahora. Y Kiya Archiman también asintió con la cabeza, pero en su corazón también sentía que este asunto era completamente imposible. Después de todo, los dos planos no pueden entrelazarse, y si no hubiera reencarnado en este mundo, nunca habría visto a Kyoko Orico. En su vida. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels Kyoko, buenos días y... Ori-san. Resulta que Yuki todavía tiene a Toku, buenos días, Uni, buenos días, Miyamura-san también, pero tu cara está muy mal, ¿te sientes incómoda? Girando su cabeza para mirar la voz que le gritaba, la alineación frente a él era el trío del libro original, pero Ikioko Ori estaba parada del otro lado. Los tres son los protagonistas masculinos. Miyamura Izumi, el guapo de pelo morado Toru Ishikawa, y Yuki Yoshikawa, a quien le gusta usar mangas super largas y retraer las manos. Noi está bien, Ori-san. Mirando a Ikiya Archiman, quien también los estaba mirando, Miyamura Izumi no sabía por qué se sentía un poco incómodo y... Pero después de seguir mirando a la otra parte, miró a Kyoko Ori y dijo... Miyamura se conoció por accidente, y la cara de la otra parte estaba así en ese momento, y... Toi y yo pensamos que estaba enfermo, así que pensamos en llevarlo al hospital. Yuki Yoshikawa se sentía muy extraño con el chico que estaba al lado de su hermana pequeña. Pero miré los rasgos faciales del otro, bueno, en comparación con Ishikawa Toru, a ella todavía le gustan más los chicos guapos de pelo púrpura que la rodean. No sabía que la otra parte era grosera, y no me importaba el intercambio del cuarteto cuando miré al cuarteto frente a mí, pero en lo que estaba pensando era en si era posible que Yuki Yoshikawa desencadenara la invitación. Si no tienes suficiente valor de suerte, no puedes activar la invitación nuptial. Al mirar el texto emergente que apareció en el sistema, Archiman también entendió que la elección de la otra parte debería ser la heroína del fan popular, o el tipo que es más popular que la heroína. Entonces hermana mayor, yo iré primero, algo, envíame un mensaje de line. Pede. Soy muy diligente en actualizar todos los días, chicos, ¿están seguros de que no quieren tirarnos algunas flores pequeñas? ¿Puede el hermano mayor enviarnos 10.000 flores o algo así? Déjame explotar más de 10 o 20 o algo así. Capítulo 065 Archimanikiya ya está satisfecho con la cosecha de hoy y ahora verá si hay algún lugar que lo apoye en su seguimiento. A entonces presta atención a la seguridad, y no toques el agua con las manos, ¿sabes? Después de escuchar la voz de despedida de Ikija Archiman, Kyokori, que estaba parada junto a Yuki Yoshikawa, también se dio la vuelta y corrió hacia la otra parte para explicarle cuándo escuchó esto. Bueno, bien, no te preocupes, mayor, no te preocupes, soy un hombre responsable, ¿no? Vuelve rápido a casa, ten cuidado en el camino, visitaré tu casa por la tarde cuando tenga tiempo. MMMI Adiós. No conocía al resto de la gente. Entonces Kiyya Archiman siguió a la otra parte solo y se despidió. Luego se dio vuelta y se fue. Al mirar la espalda de la otra parte que se iba, Kyokori también estaba un poco preocupada. Por supuesto, es más importante ver a la otra parte regresar a casa sana y salva. Kyoko, esa persona en el foro de la escuela se llama Archimane Kiyya. Yoshikawa Yuki también juega con su teléfono móvil y también juega con la red del campus, por lo que, naturalmente, sabe quién es el chico popular recientemente. No lo reconocí en este momento, pero vi el brazo de la otra parte y ella también lo recordaba. HMMI fue él, debido a un pequeño accidente, accidentalmente envía a la otra parte al hospital. ¿Qué situación tan imprevista? Tengo curiosidad, ¿será que le pegaste? Yanoi es solo una situación inesperada. Miyamura Isumi miró la forma en que hablaba la otra parte y se sintió muy extraño, porque es extraño cuando los dos se comunican, especialmente esa atmósfera. No parece ser una relación ordinaria entre hermanos y hermanas menores. Pero no preguntó sobre eso, porque no está seguro y no quiere que Kyoko Ori se enoje. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels. Así que quédate callado y escúchalos hablar. Del otro lado, Archimane, que regresó a casa, abrió la puerta y miró a su hermana que lo estaba mirando. ¿Qué pasa? Esta expresión. Hermano I. ¿Sabes que estás preocupado? Es así, espera a que me duche, ¿podrías ir a la calle comercial a comer algo por la tarde? H.M.M.I. Ese Komachi perdona a mi hermano a regañadientes y... Pero hermano I. No te preocupes demasiado, Komachi está realmente preocupado. No te preocupes y... Mi hermano te verá crecer y no huirá en secreto. Al escuchar las palabras de su hermana, Ikija Achiman, que se había detenido, se dio la vuelta y puso su mano sobre la cabeza de la otra parte, y luego miró la cara de la otra parte y dijo, Hermano, voy a darme una ducha y... De verdad, que genial, ya conoces a la persona que estaba acostada en la cama del hospital anoche y... Y bañate para que no te hagas heridas. Bien bien. Sin importarle la timidez de esta hermana, Ikija Achiman también retiró la mano, luego se giró y caminó hacia su habitación. Hermano desagradable y... Pero hermano, debes estar a salvo, de lo contrario Komachi nunca te perdonará por el resto de su vida. Regresé a mi habitación y entré al baño con mi cambio de ropa. Aunque su mano derecha está herida, no puede resistirse a su limpieza y... Ikija Achiman no se soporta a sí mismo que no se ha bañado en un día. Mientras se sumergía en el baño, también pensaba mientras se sentaba tranquilamente en él, ¿Hay algo especial en este mundo y existe realmente solo un mundo cotidiano simple? Pede. Me quedé dormido ayer, jeje, lamento enviarles 8 capítulos a todos ustedes hoy, gracias por su apoyo. Capítulo 066 Achiman se sintió muy extraño que Kiya Achiman, principalmente porque la otra parte dijo que su condición física era la más fuerte entre la gente común del mundo. Entonces hay más que eso, ¿verdad? Pero es una lástima que el sistema no quiera prestar más atención a la apariencia de Achiman que Akitani. Sí. Es solo silencio. No le importaba el silencio de la otra parte, y Kiya Achiman también sintió que su suposición no era falsa, hay algo especial en este mundo, pero es que todavía no lo he tocado. Olvídalo, en lugar de pensar tanto, veamos qué gimnasios hay en Shiba, y no sé si hay algún gimnasio de Kendo que conozca cerca. HMM y gimnasio Poison Island y no puede ser, ¿esa mujer también está en este mundo? Al mirar la información gráfica en la pantalla del teléfono móvil frente a él, incluso Ikiya Achiman vio a cierta hermana real de cabello púrpura en la foto. También tengo razón. Casi me olvido que Shizuka Jukawa, la vaca, está en este mundo, y es imposible que la popular heroína de Poison Island esté ausente. Y Kiya Achiman también pensó en Shizuka Jukawa en la enfermería. ¿Cómo pudo esta vaca estar ausente de la otra parte? Fue su negligencia. ¿Pero su apariencia no corresponde y qué podría pasar con este mundo? Debes saber que en el mundo de la otra parte existen cosas como los zombies. Dim-Dom, para activar la historia, comuníquese con Poison Island Lady y prepárese para la próxima misión de la historia. ¿Qué quieres decir? El efecto del poder de corrección del mundo, cuando lo que sucedió en el libro original se repetirá la trama en el mundo interior. Esta vez es el turno de Kiya Achiman de confundirse y que es el mundo, que repite la trama. El anfitrión será informado con anticipación antes de que comience la misión, y dado que la misión debe respetar el trabajo original, está especialmente abierta a tareas similares a la trama. Por favor, prepare al anfitrión. Efectivamente este mundo no es nada ordinario, y ahora estoy empezando a sospechar que has protegido a esas personas peligrosas, y cuando me haga más fuerte, me dejaré entrar en contacto con ellos. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels. No es que Kiya Achiman piense eso, pero esto es realmente posible. En primer lugar, el apocalipsis es originalmente una trama zombie ordinaria, por lo que corresponde al yo débil. Pero, ¿por qué darse las habilidades de un novato en kendo, y luego es músico inútil es avanzado? Este tipo, es realmente decepcionante. Esta cosa no puede estar aquí para poner a prueba tus propios puntos de habilidad, ¿verdad? Al pensar en esto, también sintió que su cabeza era grande. Finalmente, lo siento por mí mismo con este punto de habilidad que puede elevar cualquier habilidad a un nivel. Y Kiya Achiman aún los conservaba y por si acaso. Hermano, ¿todavía no estás bien? Aquí lo tienes. Trae todo aquí, vamos a la calle comercial. Bien y pero hermano, ¿qué quieres comer aquí en la tarde? Echemos un vistazo primero y te compraré ropa nueva y... Interrumpido por su propia hermana, Achiman y Kiya apagó la pantalla de su teléfono y lo guardó en su bolsillo. Luego se levantó y salió de su habitación. ¿Por qué mi hermano tiene tanto dinero? Porque tu hermano es muy bueno y... Entonces, naturalmente, hay mucho dinero. No le importó la pregunta de su hermana, y Kiya Achiman salió de la casa con la otra parte. Evidentemente estaba herido, pero no tenía la menor intención de descansar en casa. Pede. Todo parece solo para una mejor trama. Así que tengan la seguridad. Generalmente, estas tramas son rápidamente excesivas. Lo principal es que la gente quiere eliminar al resto del protagonista masculino. Capítulo 067 Además, solo se lastimó el brazo, pero su pie no estaba cojo y... Así que mientras puedas caminar de pie, está bien. Sosteniendo el cono de helado que acababa de comprar, caminó junto a Komachi y Kiya. Ambos hermanos estaban comiendo el helado que acababan de comprar. Hermano, vamos a comer tepanjaki. Al oler el aroma del tepanjaki que salía de la calle de comida, Kiya Komachi miró a Kiya Achiman y dijo. HMM es realmente fragante, vamos a comer algo delicioso. Jiji, está bien, comamos tepanjaki. Escuchando las palabras de su hermano sin dudarlo, Kiya Komachi también estaba lleno de sonrisas en su rostro, y luego el hermano y la hermana entraron al animado tepanjaki. Bienvenido. Katsuya, son dos. HMM y lo siento por ti. Bueno. De este lado por favor. Siguiendo a la camarera, Ikiya Achiman llegó a Ikiya Komachi a la posición donde se alojaba la otra parte. Lo siento, ambos y aquí solo queda esta mesa para cuatro personas, ¿no les importa la tarifa adicional por asiento para dos personas? Si no te importa, espera un momento. Simplemente comemos en esta mesa. Ayúdame a conseguir el menú aquí. Aunque los medios de juego de la otra parte son un poco inferiores, no dicen mucho más que Kiyya Achiman. Después de todo, la otra parte solo está tratando de ganar más tarifas de mesa. Ikiya Komachi está un poco triste, hizo un puchero y se sentó frente a Achiman y Kiyya. Está bien, parece un pez globo y lo odio. Hermano, la razón principal es que la otra parte es un consumo un poco compulsivo de esta manera. Está bien, bien y además, mi hermano no tiene dinero para invitar a mi familia a cenar, así que dirige tus ojos y atención al menú, mira lo que quieres comer y luego ordena. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels HMM Bueno, mi hermano no siente pena, ¿por qué siente pena la gente? Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Al ver que a su hermano no le importaba en absoluto, Ikiya Komachi no tuvo más remedio que centrar su atención en el menú colocado sobre la mesa. ¿Mi hermano quiere este juego de barbacoa? Definitivamente ya elegí, Komachi, puedes ver qué más necesitas agregar y luego elegir juntos. HMM, ¿está bien que alguien quiera comer hongos Matsutake? Sí, puedo comerlo de todos modos si lo pides. Archiman, que estaba leyendo el menú, también respondió directamente cuando escuchó las palabras de la otra parte, y en cuanto al alto precio del plato de Matsutake, dijo que no le importaba en absoluto. Aunque el precio de un curso es... 57.000 yenes. Hermano, ¿realmente solo ganaste 200.000 yenes? Mal y ahora son 600.000. Tantos, hermano, la gente también quiere dinero de bolsillo. Al escuchar las palabras de su hermano, Ikiya Komachi dejó directamente el menú, miró a la otra parte y dijo con un guiño. No lo des, además, tus padres no te dan dinero de bolsillo y llevaré mi dinero a comer con Komachi. Ikiya Hachiman rechazó directamente la solicitud de dinero de bolsillo de la otra parte, y no es que no se lo diera a la otra parte. Pero no es necesario, el dinero de bolsillo de esta pequeña es mucho más que el suyo. HMM, hermano, dedujiste puntos en el corazón de Komachi, um. Si está todo confirmado, llamaré a alguien para hacer un pedido. Milímetros HMM, la gente quiere comer hongos Matsutake de temporada. Está bien, puedes pedir lo que quieras y si aún te gusta más tarde, simplemente pídelo. Pede. Buen mediodía, buen mediodía. Capítulo 068 Sin embargo, para comer esto, los requisitos para Hachiman son mucho más estrictos que los de Hachiman. Debe estar delicioso, sin mencionar que es difícil decir que es difícil y no quiere tomar un bocado. Prefiero desperdiciar este dinero que decidir arreglármelas. Hola, la tarifa aquí es... 72.127 yenes. Pago en línea, gracias. Bueno. Aquí está el código de pago. Dimdon. Gracias por su elección, espere un momento. Aunque me sorprendió que la comida en esta combinación fuera tan cara, aún así sonreí cortesmente y dije. Luego dio media vuelta y se fue. No le importaba lo que pensar a la otra persona, se recostó en la silla, recostándose en su silla y mirando el teléfono en su mano. Al mirar el mensaje enviado por Shikimorimi, Hachiman también comenzó a responder. Hachiman. Lo siento, me tomó tanto tiempo responderte. Hachiman. Hachiman. Debido a que algo pasó aquí ayer, volví al hospital, ahora lleva a mi hermana a almorzar. Y Hachiman. Si aún no has comido, puedes venir a la calle comercial y dejarme comer algo, después de todo, me has ayudado mucho aquí y siempre me has cuidado mucho. Mirando sus propias invitaciones y respuestas, bueno, es decente, lo principal es que todavía quiere ver cómo Izumi Yu se da la vuelta el lunes. Sin esperar a pensar más que Hachiman, la información que tenía delante enviada se convirtió en leída. Shikimorimi. Genial, pensé que estaba enojado con Kiyasan, Shikimorimi. Lamento ir a la calle comercial. Tuve que ayudar a la familia a preparar la cena para la noche, así que no pude ir al banquete. Ver. Trabaja duro J-Pet. Y Hachiman. No creo que pueda enojarme con Shikimorisan en mi vida. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels y Hachiman. Entonces, por favor, vamos, tengo muchas ganas de probar la comida hecha por Shikimorisan cuando tenga la oportunidad. Al mirar el mensaje enviado por la niña, Hiki Yachiman también envió un mensaje muy directo. Luego se despidió de la otra parte y dijo que iba a comer. Vikibusan, soy tan tímido que quiero comer mi comida. ¿Qué estás haciendo? El hermano mayor de la familia miró a esta hermana y dijo con sospecha. Ah está bien, por cierto hermano, ¿sabes cocinar? Bueno, ¿qué quieres comer en la noche? No me refiero. Quiero cocinarlo yo mismo. ¿De qué estás hablando? Y. ¿Estás seguro de que vas a hacer esto? ¿No te acaba de decir mamá que limpies los platos? Cocina y espera a que ella regrese. Voy a ir a la cocina a cocinar, hermano. Ya veo, entonces puedes entrar conmigo. El hermano de Shikimorimi hizo algo de lo que se arrepintió durante una semana. Ni siquiera me atrevo a comer huevos durante una semana. En cuanto a por qué es huevo, es porque la otra parte quiere hacer un plato simple con huevos, mire las habilidades culinarias de la otra parte, pero no esperaba que las habilidades culinarias de Shishou fueran increíbles. Por otro lado, Ikiya Hachiman miró a la persona que apareció frente a él y no esperaba que fuera tan fatídico. Pero cuando vi a la otra persona caminar hacia una mesa para dos y probablemente también entendí lo que esta hermana real está haciendo aquí hoy. Pero, ¿cuándo la tienda de Tepanyaki tuvo una cita a ciegas? Es un poco interesante, pero no mucho. Pede. Tengo hambre y hambre de comer, hermanos mayores, recuerden comer. Capítulo 069 Hermano, esa es la hermana Hiratsuka, ¿verdad? Debido a la mirada curiosa de su hermano, Ikiya Komachi también lo miró con curiosidad. Mirando a Shizune Hiratsuka, que vestía un traje de mujer en particular. ¿No es mejor que Kiyya Komachi reconocer a la otra parte como el maestro del hermano que tiene delante? Y la última vez comemos su Kiyaki juntos. Bueno, sí, esa es ella. ¿Quieres apostar? ¿A qué apostar? Hiratsuka-sensei fallará en un tiempo y Hiratsuka-sensei se enojará. Puso en su mano la comida que el camarero acababa de traer y le dijo a Komachi y Kiyya. Uh, no puede ser, hermano, Hiratsuka-sensei se ve tan bien. Tú la anciana. Atrévete a tocar a la anciana, ¿cuántos años tienes, cuántos y ahora que todavía estamos en una cita a ciegas, te atreves a hacerme algo, quieres que mi esposa vaya al hotel a acompañarte? Tortazo. Bruto. Tu mujer. Sal de aquí o te mato. Mirando la atmósfera que cambió en un instante, fue un poco inesperado que Kiyya Komachi. Ni siquiera puedo pensar en eso, el maestro de mi hermano, así que genial. Hermano, el señor Hiratsuka-sensei es genial. También es violento, está bien, comamos los hongos Matsutake que quieres comer, se acabó. Bien tilde. Lo fresco es genial, pero el estómago no puede estar a la altura. Después de eso, puso los hongos Matsutake que quería comer en un plato de hierro y los asó. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knick novels. Incluso hay carnes que vienen con su propio menú. HMM y tui. ¿Los has visto todos? Recién terminada de lidiar con este hombre que quería aprovecharse de ella, Hiratsuka-jin todavía estaba pensando en encontrar un lugar para comer nuevamente, mirando a los dos hermanos y hermanas, al principio guardaron silencio y luego hicieron preguntas. En cuanto a Ikkiya Komachi, cuando vio a Hiratsuka, dejó los palillos y agitó la mano para saludar a la otra parte. Señor. Hiratsuka-sensei, piensas demasiado, no te vi golpear la mesa y regañar, no te vi golpear a la otra persona contra el suelo. Ikkiya-hachiman miró a la hermana real frente a él y dijo. Bastardo, realmente puedes ser arrogante si eres una herida y no lo ves todo. En este momento, Hiratsuka-jin quería golpear al hombre perro-hachiman Ikkiya-hachiman, pero la otra parte era demasiado molesta. No solo eso, sino que también espera que este puño deje a la otra parte en la amnesia. Bueno, parece que sí. Llegué un poco antes que el señor Hiratsuka. Hermano, si sigues diciendo esto, realmente no volverás a estar en el hospital mañana, ¿verdad? Señor. Hiratsuka, ¿agravarás mis heridas cuando ya estaba herido? Ey, por supuesto que la maestra no lo hará, pero hoy no sabré cuando estés bien. Hiratsuka-jin sonrió, luciendo como una anciana, era muy amable. Le dio una palmada a Ichimanikiya en el hombro izquierdo y dijo. Maestro, ¿puedes tocar cuando disparas? Siento que voy a quedar tirado en el suelo sin importar lo importante que sea. Komachi, ¿pueden mi hermana sentarse y comer juntas? Sí, hermana Iyatsuka, por favor tome asiento. Buen chico, solo espera, la hermana aquí tiene la oportunidad de invitarte a una cena de hotel super lujosa. Oye, oye, oye y es todo de mi pequeño cofre. Pede. Hermanos mayores, regalen a los niños las flores de su cuerpo y apoyen el ticket de evaluación y el abono mensual, gracias hermanos mayores. Capítulo 070 Corta, así. Te llevaré conmigo, pero ¿quién te llama tan enojado? Estoy tan enojado que realmente lo siento por ti, Xiaohin. Tú, ¿cómo me acabas de llamar? No está en la escuela otra vez. Creo que es demasiado alienante llamar a Xiaohin tu maestro, así que te llamo Xiaohin, ¿cómo es? Xiaohin, ¿te gusta el nombre? Ikiya Hachiman sonrió y miró a la hermana real sentada junto a Ikiya Komachi y dijo, la otra parte estaba un poco sorprendida y un poco confundida, pero a él simplemente le gusta mirar la mirada atónita de la otra parte. No, no, no y creo que es mejor que te alejes de mí. Qué vergonzoso es esto, además, Xiaohin y hemos estado juntos en la misma mesa dos veces, así que nos conocemos bastante. No, 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 quiero que me llames Hiratsuka Sensei, Xiaohin no es una palabra que puedas llamar un pequeño fantasma. No soy pequeño, Xiaohin. No sé si fueron las palabras de la otra parte las que hicieron que Hiratsuka pensara en algo, directamente, las mejillas inconscientemente se pusieron rojas. Hermano y te aconsejo que no mueras y... Al ver que su hermano estaba haciendo que su hermana a su lado estallara de ira, Ikiya Komachi sintió la necesidad de hablar con la otra parte. De lo contrario, en realidad, es posible que la otra parte no sobreviva hoy. El hombre que acababa de recibir un puñetazo de la otra parte fue llevado en ambulancia y no creía que la debilidad de su hermano pudiera soportarlo. Suena, suena, suena. La hermana real que originalmente quería darle un puñetazo a Ikiya Hachiman fue interrumpida por el tono vibrante del teléfono móvil en su bolso. No tuve más remedio que enviarle una mirada furiosa a la otra parte primero. Luego saqué mi teléfono y miró el identificador de llamadas. Oye, ya me salgo. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels. ¿Es eso así? Disculpe, ¿por qué no viene al estoy aquí? ¿Tepanjaki japonés de este lado de la calle comercial y viene a verme? Ya, ok, lo tengo. ¿Puedo llamar a una persona más aquí? Sí, hermana Iyatsuka, la tarifa de la mesa que paga mi hermano aquí se cuenta como cuatro personas. Está bien, gracias, hermana Komachi. Ven y agradeceme. Xiaojin, de lo contrario no te daré un amigo. En el momento de la comunicación del trío y una hermana real muy familiar entró por la puerta de la tienda Huaya. Buenas tardes, Xiaojin y estos dos niños, buenas tardes también. Buenas tardes, hermana I. Soy Ikiya Komachi, y él es mi hermano Ikiya Achiman. Hola I. Aquí la hermana Komachi Achiman. HMMI. Hola. Ikiya Achiman miró la nieve familiar debajo de Yono frente a él. Aunque la otra parte está acostumbrada a usar una máscara para enfrentar a la gente, la otra parte no debería querer hacerlo si puede, pero en esa familia, ella no puede escapar. Todo tipo de interacciones sociales. Entonces, naturalmente, me puse esta máscara llamada falsa. Aunque no sabía lo que significaba la mirada de Achiman, Yono aún sonrió y se comunicaba con todos. ¿La hermana Shuenai también es la principal artista marcial? ¿Por qué no vas a la misma escuela que mi hermano? Todos pueden venir a Xiaojin, Komachi, ¿estás reaccionando recién ahora? Ponte la barbacoa recién asada en tu boca, y es un poco más grande que Kiyachi Man, y dijo, esta hermana simplemente reaccionó, fue muy tonta inesperadamente. Pd. La versión íntegra de Shizuka Jukawa ahora está publicada en el área de comentarios superior, gracias por su apoyo. Capítulo 071. H.M.P.H.I. La gente simplemente reaccionó, pero hermana Yangnari, no mires a mi hermano y no hables así, pero en realidad sigue siendo muy poderoso, y no creo que sea de mucha utilidad encontrar a la hermana Hiratsuka. En primer lugar, la hermana Hiratsuka es maestra, y es imposible que maestros y estudiantes entren en contacto todos los días y es imposible permanecer en un salón de clases todos los días, pero mi hermano es diferente. Mi hermano es un estudiante. Y es un regreso a casa. Creo que puedo dejar que la hermana Yukino también inicie un club. Y luego enviar a mi hermano para que se convierta en un buen amigo de la hermana Yukino. Siempre que haya buenos amigos con quienes comunicarse. Entonces, naturalmente, habrá más. Hablar. Al escuchar las palabras de Ikiya Komachi, Ikiya Hachiman dijo inconscientemente en su mente. Ayúdame a comprobar si este Ikiya Komachi frente a mí es un travesador. Din, no. No, entonces, ¿por qué la otra parte es tan hábil, o cuando se convirtió esta chita en una compañera tan profesional? El pensamiento de la hermana Komachi parece ser correcto. El único que puede canalizar el corazón de Yukino es un estudiante. Xiaojing solo puede ayudar, pero no puede ser verdaderamente iluminada. Al escuchar las palabras del pequeño fantasma de esta persona que es más grande que Ikiya Komachi, Yanai bajo la nieve también sostiene a Xionying con ambas manos. No hay ningún error en las palabras de la otra parte, puede iluminar a la otra parte y ayudar. La otra parte, solo hay niños que también son estudiantes. Inmediatamente miró el cuerpo del herido Ikiya Hachiman, y debido a que la mirada de la otra parte era demasiado directa, Ikiya Hachiman también miró hacia arriba. Lo siento, no puedo y además, ya creé una comunidad antes, así que de ninguna manera voy a esperar a que tu hermana inicie una. Ikiya Hachiman dijo que sí muy directamente, todavía tiene mucho que hacer y así que es imposible hacerlo. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Nobels, puedo cancelar tu solicitud de club y además, eres el único de tu lado y no creo que puedas formar cinco personas. Sin esperar a que Yanai hablara bajo la nieve, Hiratsuka Jin en el lado opuesto dijo muy directamente. En ese caso, no me pidas ayuda en el futuro, además si no diré nada que me niego una segunda vez, es un gran problema para mí cambiar de escuela. Tan pronto como salieron las palabras de Ikiya Hachiman, incluso Hiratsuka se quedó callado y debido a que las palabras de Ikiya Hachiman son muy decisivas, no parece una broma. Ejem, tómatelo con calma y no dañes la relación de todos por culpa de Shuenai. De todos modos, todos somos amigos, ¿no es así? Hachiman, no seas tan tacaño, ¿no? Mi hermana solo quiere que mi hermana se convierta en una niña que no será eliminada por la sociedad, después de todo y la niña tiene demasiado frío, y ahora está bien, la familia es protegiéndola, pero y cuando ella crezca, no habrá nadie que la ayude cuando salga de la sociedad, y no puedo garantizar que nuestra familia siempre la protegerá. Bajo la nieve, Yono también suspirió levemente y dijo, si puede si. Ella tampoco quería molestar a los demás de esa manera, pero I como control de una hermana de Chiba, está realmente preocupada por la otra parte. Come, todavía tengo algo que hacer aquí. Ignorando las palabras de la otra parte, Ikiya Hachiman abrió la boca y dijo, sería de mala educación continuar con este tema. Ikiya Hachiman también lo dijo muy directamente, y no retrasará su ritmo por culpa de nadie, ya sea bajo la nieve, Shuenai, o las dos hermanas reales frente a ti a quienes les gusta en tu corazón. Gustar gustar, pero y la vida es vida, primero tener vida y luego pensar en ella. Bajo la nieve, Yono y Shizuka se fueron delante de Kiyya Hachiman y Kiyya Komachi, y a Ikiya Hachiman no le importaba lo que los dos pensaran de sí mismos en sus corazones. Pd. Buenas noches, hermanos mayores, gracias hermanos mayores por el soporte mensual del boleto de evaluación de flor pequeña. Capítulo 072 Bajo la nieve, Yono y Shizuka se fueron juntos, y a Ikiya Hachiman no le importó su partida, y mucho menos lo que dijeran de sí mismos. Hermano, ¿no sería demasiado directo que dijeras eso? Quizás, pero prefiero ser directo a darle a la otra persona una respuesta poco realista, y el tiempo de mi hermano no iba a ser desperdiciado en eso. Hermano. Está bien y terminemos de comer, y si quieres ir a casa después de comer, debes ir a un lugar con tu hermano. Ah hermano, ¿a dónde vas? Gimnasio de la Isla Veneno. Llevé a Ikiya Komachi al gimnasio Poison Island que estaba buscando en mi navegación. Mirando la puerta de madera frente a mí, también hay un letrero colgado y realmente no fui al lugar equivocado. Hermano, parece que no hay nadie aquí. Debería haber. Primero llamemos a la puerta. A Ikiya Hachiman también le resulta extraño, si no hay nadie, ¿por qué la otra parte publicaría un anuncio de inscripción en internet? Extraño, llamó a la puerta. ¿Qué estás haciendo en el gimnasio? La hermana real de pelo largo, que estaba a punto de ir al gimnasio de su casa a entrenar, miró a Chimane Kiyya que estaba a punto de tocar la puerta y también dijo en voz alta. Hermana Poison Island, buenas tardes. HMM, ¿también eres estudiante de la escuela secundaria Zongwu? Sí, Senpai, ¿todavía hay un estudiante en el museo? ¿Vas a aprender Kendo? ¿Principiante o principiante experimentado? Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Nobels Principiantes, estoy aquí principalmente para echar un vistazo. Es eso así. Entonces entra conmigo. Aunque era extraño porque la otra parte pensó en aprender Kendo, mirando el brazo lesionado de la otra parte, pensando erróneamente que la otra parte estaba siendo intimidada y quería aprender Kendo para volver al campo, la isla venenosa no dijo mucho. Caminó hacia la puerta de madera y abrió la puerta. Siguiendo al chico de Poison Island, los dos miraron este espacioso lugar y este gimnasio que parece como si nadie hubiera estado aquí durante mucho tiempo. Senpai, ¿no hay nadie en la sala de Kendo ahora? Bueno, porque mi padre había intercambiado la experiencia de Kendo con amigos en países extranjeros, entonces muchos estudiantes optan por esperar a que los demás regresen y luego entrenar. No le importaba la soledad de la sala de Kendo, después de todo, también sabía que el propósito de su estudio no era encontrar a su padre, quien era conocido como el héroe de la espada. ¿Cuánto cuesta estudiar aquí? Probablemente necesito aprender algunas habilidades para principiantes aquí. Si realmente quieres aprender, soy yo. Puedes unirte al club de Kendo de la escuela, y ahora el jefe del departamento de Kendo de la escuela. Al escuchar las palabras de la otra parte que no parecían ser una broma, Poison Island se giró y miró el rostro de Archimane Kiyai. Luego habló. Es eso así. Conozco a la hermana mayor, así que hermana mayor, vayamos primero. Tomando las palabras de la otra parte como una prueba para ver si tiene la capacidad de aprender habilidades de Kendo, Ikija Achiman salió del gimnasio con Ikija Komachi. ¿Aprender Kendo es para protegerte o para defenderte y extraño? Poison Island estaba pensando en el motivo del repentino estudio de la otra parte. Hermano, ¿por qué de repente quieres aprender Kendo? Zidnesi y el brazo está lesionado, entonces hay que entrenar. No hay ninguna explicación superflua, dijo Ikija Achiman mientras miraba el indicio de cambios frente a él. Cuenta atrás para el nodo de la trama. Siete días. Eso es todo. Hermano, ¿realmente no te pusiste una excusa y te acercaste deliberadamente a Sister Poison Island, ¿verdad? Pede. Temprano, temprano, hola hermanos mayores, recuerden darnos un boleto mensual y un voto de evaluación, gracias, y luego la trama eliminada por Shizuka Jukawa. Está en el área de comentarios superior. Capítulo 073. También lo escuchó cuando su hermano se llamó hace un momento, mirando a esta hermana mayor que se veía tan guapa, también se preguntó si su hermano tenía otros pensamientos, y Ikija Komachi miró a su hermano y preguntó con curiosidad. Estás pensando demasiado y, además, solo quiero aprender Kendo. Un poco increíble y... Olvídalo, de todos modos, hermano, solo debes prestar atención a la seguridad, pero no te vuelvas a lastimar el brazo. Aunque no sé qué quiere hacer mi hermano y qué está haciendo la otra parte... Ikija Komachi no dijo nada más, pero al final, no se olvidó de preocuparse por su hermano. No te preocupes, mi hermano se protegerá a sí mismo, y mi hermano tiene que crecer con Komachi. ¡Uh! Los dos charlaron un rato cuando regresaron a casa, y Ikija Achiman se sentó en el sofá con Ikija Komachi, quien también estaba sentada en el sofá viendo la televisión. ¡Dim-don! Hermano, tu teléfono está sonando. Bien. Tumbado en el sofá de dos plazas y mirando el juego portátil que tenía en la mano, él también respondió y luego cerró el juego antes de levantar el teléfono móvil de la mesa. Al ver que había un mensaje nuevo online, abrió su teléfono y lo miró. Kyokori. ¿Cómo está la mano aquí? La herida ya no sangra, ¿verdad? Kyokori. Acabo de ir a la casa de tu hermano menor y nadie abrió la puerta, ahora yo también estoy en casa. Resultó ser un mensaje de Kyokori. Después de leer el mensaje de la otra parte, Achiman Kiyya también envió un mensaje a la otra parte. Ikija Achiman. Acabo de llevar a mi hermana a almorzar y acabo de llegar a casa. Ikija Achiman. En cuanto al problema con el brazo, no te preocupes, ya no sangrará. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels Ring Novelas Ligeras tu canal de novelas. Ikija Achiman. ¿Senpai quiere verme? Conociendo el carácter de esta chica, Ikija Achiman decidió tomar la iniciativa y en lugar de esperar a que la otra parte ataque como una mujer grande, es mejor tomar la iniciativa de atacar primero. Del otro lado, la familia Ori, Kyoko Ori, que estaba sentada en un solo sofá, miró a su hermano menor que estaba comiendo yogur y yo también lo miré con cara de aburrimiento. Dim Don. Siente la vibración del teléfono en tu mano y mira el teléfono en tu mano. De verdad y de verdad, joven, este chico malo. Fue interrogada tan directamente por la otra parte que Kyoko Ori no pudo evitar mostrar un brillo rojo en sus mejillas. Este es demasiado sencillo, demasiado tímido. Achiman, a quien no le importaba la lectura mostrada por la otra parte pero no respondió al mensaje, se reclinó en su silla y estaba pensando en su próximo plan. En primer lugar, este problema en el brazo debe tratarse rápidamente. Y luego viene el entrenamiento y la preparación para la siguiente tarea. Este sistema dice aquí. Siete días para enfrentar la complot zombie original. Entonces es hora de estar ocupado de tu lado. Pero estaba pensando en una cosa. ¿Puedes preparar algunas armas calientes con anticipación? De todos modos, el mundo estará salvo para entonces. ¿No estaría bien simplemente conseguir un niño pequeño y huir después de ordenar? ¿Pero puedo volver temprano? Destruye zombies para ganar esperanza de vida, y la cantidad de años de vida depende de la fuerza del monstruo. El aviso repentino del sistema fue más de lo que Kiya Achiman no esperaba, y no esperaba que fueran las palabras de la otra parte. ¿Cómo se dice que esto significa alentarlo a matar más zombies él mismo? Pensando en esto, también supo que iba a cambiar sus preparativos y entonces preguntó en su cabeza. Pede. Buenas tardes. Capítulo 074. Voy a hacer esta tarea, ¿Cómo se calcula el flujo del tiempo? Una semana equivale a un minuto en el mundo, así que no te preocupes demasiado por eso. Mientras regreses con vida, si no destruyes la última fuente, habrá zombies en el mundo. ¿Eres un ladrón o un sistema héroe? ¿No es K.O.T.E.F. también un héroe? Así que hazte más fuerte lo antes posible, la lesión en tu brazo se recuperará mañana por la mañana, por favor no mueras. K.O.T.E.F. todavía dijo tan justo e inspirador y no importa. Probablemente pregunte claramente que el valle empresarial Achiman también conoce el próximo plan. En primer lugar, Kendo al menos eche un vistazo y... Entonces el arma de tu lado también debe ser reemplazada por un cuchillo real, de lo contrario, con un arma que no ha sido abierta, ¿a qué bromeas? Finalmente, hay algunas armas térmicas adecuadas, olvídalo, sin embargo, sus amigos a su alrededor no tienen esta habilidad, y su círculo no tiene estos amigos, y luego está el grupo protagonista de la obra original, ¿cómo se las arreglará? Ellos aquí. En cuanto a tirarlos a todos para alimentar a los zombies, no creo que sea realista, al menos, sobrevivirán hasta el final, también demuestra que sus vidas son duras. Ya sea un hombrecito gordo o un Takashi de habitación pequeña, no planea salvarlo. Pero el aura del protagonista masculino también hizo que Ikija Achiman entendiera que la otra parte definitivamente no moriría tan fácilmente. Regresaré primero a mi habitación, no te acerques demasiado para ver la televisión, Comachi, ten cuidado con la miopía aquí. Allá veo, hermano, adiós y... Y hermano, apenas es tarde, ¿ya te vas a dormir? Sueño y descanso. Llámame de nuevo para cenar. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Nobels y Ikija Achiman, que no estaba interesado en sentarse en el sofá, saludó a la otra parte y regresó a la habitación. Tengo que hacer un horario aquí. Mirando la espalda de su hermano al irse, Ikija Komachi también inclinó la cabeza confundido. Pero no sabía que quería hacer la otra parte, así que también retiró la mirada y miró la televisión. Siguiente. Achiman, quien decidió levantarse y correr temprano todos los días para entrenar, miró su mano derecha que no estaba vendada y la herida en su mano derecha se había curado en ese momento. A lo sumo, solo quedan unas pocas cicatrices y se ve un poco feo. Pero a Ikija Achiman no le importó, simplemente encontró una venda que se podía vendar en casa y simplemente la envolvió en forma de mano de boxeador y luego se puso el chándal y salió corriendo de la casa. Corriendo junto al río la última vez que corrí, corría cada vez más rápido que el ritmo de Ikija Achiman. Aunque no sé qué tan alta es la aptitud física de la gente común y corriente más fuerte a este mundo, pero hoy cuando tuvo que enfrentarse a zombies, no pensó que la gente común pudiera lidiar con ese tipo de monstruo. En este caso, es mejor encontrar una manera de volverse más fuerte y luego volver con vida para vivir su vida diaria y no planeaba renunciar a su hermosa rutina. Bien y muy rápido. Mirando la espalda de Ikija Achiman, la chica que se levanta temprano todos los días no puede evitar abrir la boca y decir, en este momento, Ikija Achiman es realmente como un viento, no solo corre rápido, sino que también tiene una super sentido del ritmo. Incluso la otra parte vio a Ikija Achiman encontrar deliberadamente un obstáculo para correr. Esto hizo que la chica lo mirara aún con más curiosidad. Sin embargo, después de ver la reunión, también recordé que ella también estaba aquí para entrenar y también se unió al ejercicio matutino. P.D. Buenas tardes. Capítulo 075 Después de un sencillo calentamiento, Ikija Achiman también está listo para hacer las maletas y marcharse y la carrera matutina aquí ha sido un completo éxito, no más de 20 vueltas de mil metros. Si esos estudiantes de atletismo supieran sobre esto, definitivamente llamarían a este tipo no humano. Pero esta es la condición física más fuerte de la gente común, que Ikija Achiman, creo que eso es todo y... no es muy agotador, en el mejor de los casos es un poco de jadeo. Tu y... Hola mayor. Bueno, hola. ¿Qué pasa? Ikija Achiman miró a la chica frente a él, y realmente no se lo esperaba, como creció la otra parte. No solo eso, la otra parte también se ha vuelto muy hermosa. Esta es tu billetera y... Gracias, lo siento, no me di cuenta ahora. Mirando por qué se le cayó el abrigo que la billetera de gato de Kiyakomachi, aunque Achiman estaba desconcertado, aún así le dio las gracias a la otra parte. Es hora de prepararse para la escuela y... ¿Aún no quieres volver a casa? Ups y lo siento, iré primero. Al escuchar las palabras de Ikija Achiman, la niña también miró el reloj que tenía en la mano y se dio cuenta de que la otra parte no estaba equivocada. Será tarde si hablamos más. Esta chica que ama el amor puro ha crecido. ¿Es el motivo de la línea de tiempo? El sistema no respondió, pero Ikija Achiman sintió que solo existía esta suposición, y se guardó la billetera del gato en el bolsillo que no sabía cuando la guardó en su abrigo y corrió en dirección a la casa. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando una billetera, ¿la billetera ya no está? Cuando regresó a casa, Ikija Achiman miró la apariencia impaciente de su hermana y dijo con curiosidad. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels es esto. Ups. ¿Cuándo la sacó mi hermano y cuándo pasó esta billetera a la de mi hermano? Tortazo. Ups. La próxima vez, guarda tu billetera y no la metas en el bolsillo de mi abrigo. Presta más atención la próxima vez. Sí, eso no está bien y... Hermano, ¿cómo se quitó la venda con tu mano? Ikija Komachi, quien fue educado por su hermano, también vio que le quitaban las vendas a su hermano. La mano derecha hinchada se ha convertido en el brazo de un boxeador. Porque no dolerá mucho, está bien y me voy a dar una ducha y luego estaré listo para ir a la escuela con a mí. Sí. Aunque es extraño que su hermano se recuperara tan rápido, él no pensó mucho en ello que Ikija Komachi. Ella también simplemente atribuyó este incidente a la lesión de su hermano, que no fue grave. Después de comer el desayuno preparado por Ikija Komachi, Ikija Achiman también salió de la casa con su hermana menor. Al enviar a la otra parte a la escuela, Ikija Achiman ni siquiera miró hacia la puerta, nervioso y miró a su guardia de seguridad con una mirada cautelosa. No se permite sentir mal por las acciones de la otra parte, al contrario, le tienen mucho cariño a sus ojos de pez muerto. Es una parte de tu cuerpo, si no te gusta, ¿cómo puedes dejar que a otros les guste? Pero de camino a la escuela, también lo recordó. ¿No es lunes? Cierto cabello morado ha hecho un movimiento hoy. Pede. Recuerden cenar, hermanos mayores, si pueden. El hermano pequeño pide una flor pequeña, votos de evaluación, soporte para pase mensual, gracias por su apoyo. Capítulo 076 ¿Pero cuáles son exactamente los movimientos del otro partido? Curioso, también aceleró el paso. En cuanto a la clase de primer grado de la escuela secundaria de artes marciales totales del otro lado, Izumi Yu en este momento ha estado pensando en ello durante un día y una noche. También me encontré pensando demasiado. También sabía que estaba hablando muy mal y lastimó a Shimori Mei, pensando en esto, él, asiento y respiré. Me senté en mí. Luego sacó la caja de regalo que había preparado hace mucho tiempo de su mochila escolar. Clase Shikimori, lo siento. Shikimori, que todavía se estaba comunicando con Chitanda Airu que estaba sentada a su lado, miró a Izumi Yu, quien de repente llegó frente a ella. Y como la clase aún no ha comenzado, la escena en la que los estudiantes pelean en silencio mira a Izumi Yu, quien simplemente gritó en voz alta. Izumi-san, no tienes que hacer esto, si no tienes nada que hacer, no tienes que hacer esto. Clase de Shikimori, por favor, perdóname, después de un día y una noche pensando, me acabo de dar cuenta de que me gusta Shikimori-san, y es precisamente por este gusto que presto tanta atención a los asuntos de Shikimori-san, así que por favor. Dame una oportunidad. Izumi Yu miró a Shikimori a los ojos y hizo un juramento con seriedad. Sus palabras y comportamiento realmente no muestran en absoluto su debilidad anterior. La otra parte creció con éxito con la ayuda de Hachimanikiya. Es solo que este crecimiento es un poco lento y Shishoumei también frunció el ceño cuando escuchó las palabras de la otra parte. Ahora su mente está más en Ikiya Hachiman, en cuanto a Izumi Yu, también pensó en lo que Hachiman había dicho, incluso ella sintió que había estado pensando demasiado y reflexivamente antes, y la otra parte simplemente tuvo mala suerte y ella estaba muy preocupada, esto hizo que me doy cuenta de que no puedo distinguir entre agrado y simpatía. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels. Al mirar la escena en la que Shikimori frunció el ceño y no extendió la mano para tomar el regalo y Izumi Yu se sintió extremadamente desconsolada. Pero, también sabe que su enfoque reciente ha sido realmente decepcionante. Clase Shikimori, realmente te necesito. La necesitas, ella te necesita y además, eres un poco una persecución. Al escuchar las palabras de la otra parte, Ikiya Hachiman, que acababa de llegar para ver la obra, abrió la puerta corrediza del salón de clases, se miraron y dijeron. Valle de Vicky. Hachiman. Izumi-san. Si fallas, simplemente dimite, aunque yo tampoco lo logré, pero la simpatía es no agradar, no te pongas demasiado feo. A Ikiya Hachiman no le importaba su mirada, pero estaba mirando la mirada enojada de Izumi Yu y dijo Ikiya Hachiman con una sonrisa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer si no te sientas en clase? Shizune Hiratsuka, que estaba de mal humor, también entró detrás de Hachiman y Kiyya. Pensé que todos estaban leyendo un libro muy obedientemente. No quería abrir la puerta, pero vi al estudiante que me molestó más que a Kiyya Hachiman. Y esta Izumi Yu, que parece una mariquita. Pero sabiendo que algo podría haber pasado en esta escena ahora, no le importó, los miró y dijo y ahora quiere desahogar su aburrimiento más a menudo, por lo que no le interesa saber sobre estos pequeños niños. Pede. Buenas noches, hermanos mayores, he estado actualizando todos los días con tanta diligencia recientemente, y los hermanos mayores seguramente no les darán a los niños algunas flores pequeñas para hacerlos felices. Capítulo 077 Izumi Yu, quien fue interrumpido, no tuvo más remedio que retirar el regalo y prepararse para ir a su asiento. En cuanto a Ikiya Hachiman, regresó a su asiento con su mochila escolar. Pensé por qué la historia y... Eso es todo. No basta con ver, no basta. La otra parte parece haber cambiado un poco ahora, al menos se ha vuelto más audaz. Un poco varonil pero no mucho, pero cuando se trata de si la escuela tiene un club de boxeo, primero tiene que encontrar una manera de mejorar. Se recomienda que el anfitrión complete su misión durante la semana antes de que expire el periodo de 7 días. ¿Actualizaste la tarea hoy? Déjame ver. Al escuchar las palabras de la otra parte, Ikiya Hachiman también sintió curiosidad. Se trata más de querer sentir curiosidad sobre cuáles son las últimas tareas de las dos chicas ahora. Protagonista masculino virtual. Ikiya Hachiman, sobre de amor, estilo Morimi. Actual. Lunes. Las tareas deben completarse una vez a la semana y no completarlas puede provocar efectos negativos, como... Te convertirás en un gatito, o en la colcha de tu novio, o en algún tipo de ropa íntima. Fui al parque de diversiones con mi novio una vez esta semana a jugar a la montaña rusa, X. Esta semana salí a caminar a la playa con mi novio y les tomé una foto en la cabeza a los dos, X. Esta semana, fui una vez a la ciudad de los videojuegos en la calle comercial con mi novio, X. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Nobels. Fui a un baño termal mixto con mi novio esta semana, X. Esta semana, tomé la mano de mi novio y fui de compras a la calle comercial y entré al Uniclo. Compré un traje de dos piezas que te quede bien, no puedes entrar y comprarlo tú solo, tienes que llevar a tu novio adentro. X. Misión especial. Detectar que tu novio va a hacer algo especial, y este viaje es un poco peligroso. Pero este peligro está relacionado con la seguridad del mundo, por favor dale un beso bendito a tu novio, debes dejar que tu novio come bálsamo labial y si no hay juicio que falle. Debido al alto nivel de peligro de la misión, la recompensa original se ha incrementado en un factor de 5. Esta es la misión de Shikimori esta semana. ¿Qué pasa con la otra chica? Curioso, también miró la misión de Kyokori. Protagonista masculino virtual. Archiman, sobre de amor, Kyokori. Actual. Lunes. Las tareas deben completarse una vez a la semana y no completarlas puede provocar efectos negativos, como. Te convertirás en un gatito, o en la colcha de tu novio, o en ropa íntima. Esta semana fui a la calle comercial con mi novio para tomar una foto íntima en la cabeza y debo hacer una acción de X, X. Esta semana fui a la sala de juegos con mi novio para agarrar un muñeco y acompañar a mi novio a jugar un juego de dos jugadores, X. Fui a una fuente termal con mi novio esta semana, pero tenga en cuenta que fue un baño mixto. X. Esta semana le cociné una rica comida a mi novio con mi novio, y me acompañé para terminarla. Por último, recuerda terminar con un simple beso. X. Esta semana, tomé la mano de mi novio y fui de compras a la calle comercial y entré al único. Compre un traje de dos piezas que te quede bien, no puedes entrar y comprarlo tú solo, tienes que llevar a tu novio adentro. X. Misión especial. Detectar que tu novio va a hacer algo especial, y este viaje es un poco peligroso. Pero este peligro está relacionado con la seguridad del mundo, por favor dale un beso bendito a tu novio, debes dejar que tu novio come bálsamo labial y si no hay juicio que falle. Debido al alto nivel de peligro de la misión, la recompensa original se ha incrementado en un factor de 5. Pd. Actualizando en serio. Capítulo 078. Mirando la misión de los dos esta vez, excepto la última misión especial, es la misma y pero el resto son tareas más o menos aproximadas, pero se puede decir que estas tareas aumentan claramente la dificultad. Sin mencionar los requisitos para el bálsamo labial después de cocinar, es muy difícil para este sistema llevar a dos personas a comprar la ropa pequeña que usan. No sé si se volverá a mejorar la próxima semana o si es completamente aleatorio y Ikiya Hachiman se levantó y respondió. Ikiya Hachiman, que todavía estaba pensando, volvió a sus sentidos y miró a Shizunei. Irasuka, quien le gritaba, y la mirada de la otra parte lo miraba fijamente, parece que la otra parte está enojada por lo que pasó ayer, pero, Ikiya Hachiman respondió a la pregunta de la otra parte sin ningún cuidado. Siéntete y además, no creas que no tienes que leer un libro si sabes hacerlo. Gracias maestro por su enseñanza. No me importaba la mirada de Irasuka. Entonces Ikiya Hachiman se recostó en su asiento. Mirando a los chinos en su mano, pensó en la tarea que tenía que hacer con ellos primero. Pero también piensa que el sistema es un poco malo, al enviar una tarea tan vergonzosa, la última tarea especial los hizo absolutamente incómodos, después de todo, la otra parte dijo que era algo peligroso y que todavía se trataba de la seguridad del mundo. Entonces la otra parte definitivamente buscará por sí misma y se preguntará qué hacer. Cuando llegue el momento, ¿no podrás completar algunas tareas más empujando el barco río abajo? Eso es malo, este niño, no pueden verlo, pero no pueden verlo más que Ikiya Hachiman, está creando un estado de ánimo peligroso, pero es mejor que Kiwa Hachiman, que no lo odia. Al menos, si tienes suerte, obtendrás algunas habilidades especiales mientras realizas tareas. Como que, superpoderes, entonces es casi seguro llevar a cabo esta misión de supervivencia por tu cuenta. Depende de si el sistema está dispuesto a dárselo a sí mismo y lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels El timbre sonó para el final de la clase y Hachiman estaba a punto de ir al baño cuando estaba a punto de ir al baño. Fue detenido por Shikisoumei. Tengo algo que decirte. Ven conmigo aquí. U. Aunque lo sabía, Hachiman y Kiya todavía fingió estar confundido y siguió a la otra parte fuera del salón de clases. En cuanto a Izumi y U, los vio irse con una mirada que casi no vomitaba sangre. Realmente no esperaba que la otra parte se rindiera tan rápido, e incluso vio a Shikimori y compararse con las emociones especiales de Kiya Hachiman, se sentía cada vez más desesperado. Después de todo, realmente no necesariamente tiene que luchar por Hachiman. No es solo la fuerza de la otra parte, sino también los ojos de pez muerto de la otra parte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Aún quieres fingir estar más confundido que Kigusan? Esa cosa extraña aquí dice que vas a hacer algo peligroso, ¿realmente no puedes decírmelo? Al ver que la otra parte frente a ella todavía fingía estar confundida, Shikimori se enojó un poco, pero conociendo el carácter de la otra parte, también entendió que la otra parte no quería que ella se preocupara, así que solo se quedó mirando la otra parte y dijo. ¿Qué y ese tipo te dijo todo lo que voy a hacer? Habiendo dicho la otra parte así, y Kiya Hachiman también parecía un poco nervioso. Esta actuación es como si tu pequeño secreto fuera descubierto por la otra parte. ¿Cómo puedo decir que Kiya San realmente va a hacer algo muy peligroso? Pede. Tos dormido, aquí debe haber nueve más hoy, si no puedes enviarlo, me regañas. Capítulo 079 HMM, aquí debería haber activado accidentalmente su interruptor. Sospecho que podría ser que la otra parte no quiere que sepan mucho al respecto. Tengo miedo de que algo salga mal. La otra parte me dio una tarea de castigo. Entonces, ¿cuál es esta misión? ¿Podemos pedir perdón y no ir? Es tarde. Y no podemos negar lo que dice, no te preocupes, volveré a verte con vida, te lo diré y voy a ayudarte a salir de esta cosa rara. Pero y ¿pero qué pasa si me lastimo nuevamente, y cuál es esta misión, en realidad no puedo decírmelo? Shikimori también estaba un poco ansiosa cuando lo dijo. Estaba aún más ansiosa por saber qué misión iba a hacer la otra parte, qué tan peligrosa era y por qué la otra parte iba a hacerlo ella misma. En realidad es una tarea muy simple y el contenido de la misión es. Hay zombies en un mundo, tengo que ir allí para sobrevivir el número correspondiente de días y evitar que esos zombies regresen. Al ver que la chica estaba ansiosa por mirar con los ojos muy abiertos, dijo a Shimaniki ya mientras ponía su mano sobre el cabello rosado de la otra parte y lo acariciaba suavemente. Q. ¿Qué, Bikigusan, es obviamente una persona común y corriente, cómo puede sobrevivir en ese tipo de mundo? Ahora Shikimori me finalmente entiende por qué preguntó esa cosa extraña en la mañana y dijo que sólo tiene una tasa de supervivencia del 50% en comparación con Kiyahachiman, resultó que esto era realmente peligroso, y con prisa, también agarró el brazo de Kiyahachiman y quería que la otra parte no fuera. No puedo evitar y... Bueno, no te preocupes, volveré entonces y estaré contigo por el resto de mi vida, no planeo morir tan pronto. ¿De verdad, realmente volverá con vida? Por supuesto, te lo prometo y cuando llegue el momento, te invitaré a un helado. H.M.M.I. Claro y no te metas en problemas. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels se miraron como si estuvieran emocionados, pero una voz interrumpió las emociones de Hachiman y Shikimori. Clase Shikimori, aquí es donde el señor Hiratsuka-sensei te está buscando. Hoy bien. Al mirar la espalda de la chica que se escapó tímidamente, Ikiya Hachiman también sintió lástima al apoyarse contra la pared, realmente está un poco cerca. Pero mirando a este chico con voz falsa, Ikiya Hachiman sonrió. Sample, ¿crees que jugando esta rutina, no podrá comerse el bálsamo labial de Shishoumei? La otra parte es demasiado ingenua para pensar, también pensó demasiado en la otra parte, este bálsamo para los labios lo habría recibido el día antes de su expedición. Es su confianza en sí mismo. En cuanto al cabello morado, su rostro estaba oscuro, su expresión se había derrumbado por completo, apretó los dientes, apretó los puños y no habló. En ese momento, solo tenía una mentalidad colapsada, pensé que eran simple comunicación, o incluso compañeros de clase comunes, pero justo ahora sintió que si no hubiera gritado para detener a la otra parte, ella le habría ofrecido el bálsamo labial que se había aplicado esta mañana. Esperó y sin embargo, no se atrevió a pensar en eso, y nunca esperó que Shishoumei estuviera tan activo. No le importaba jugar una pequeña conspiración para interrumpir a su propio Izumi Yu, y Kiya Hachiman, quien regresó al salón de clases, se sentó en su asiento y miró la información en su teléfono móvil. El otro estudiante de último año envió un mensaje temprano en la mañana, pero en ese momento estaba ocupado corriendo y desayunando, además, cuando regreso a la escuela, no tengo tiempo para responderle a la otra parte en clase. El grupo envió más de noventa y nueve mensajes. Aunque la mayoría de ellos son emojis. Pede, buenas tardes, hermanos mayores. Capítulo 080 Kyokori, date prisa y responde a mi mensaje. Kyokori, te pegué y eipet te pegué y eipet. Kyokori, si no respondes a mi mensaje, te limpiaré durante mi pausa para el almuerzo. Al mirar el mensaje enviado por esta hermana mayor, Ikiya Hachiman sonrió. Esta hermana mayor es tan linda. Aunque es tímido, la otra parte es muy franca, y ahora debido a su propia participación y la relación entre la otra parte y cierto compañero de clase de Miyamura se limita al hecho de que la otra parte es el salvador de su hermano. Ikiya Hachiman. Buen y eipet. Ikiya Hachiman. Acabo de regresar de la oficina del maestro, no te preocupes, es solo una pequeña tarea. Ikiya Hachiman. Esta misión debería pertenecer a la misión de castigo. Porque estuve explorando cómo deshacerme a ta cosa extraña y luego accidentalmente activé una misión. Kyokori. Eres un estúpido y estúpido. Kyokori. Y si pasa algo. ¿Qué pasa con Komachi? ¿Qué pasa con la tía? Cuando te pase algo, les preocupará estar tristes. Kyokori. Eres un gran tonto y eipet. Ikiya Hachiman. ¿Qué pasa con Senpai? Si me lastimo y la hermana mayor estará preocupada, ¿estará triste? Al ver que se leyó el mensaje de que regresé al pasado en segundos, pero la otra parte está directamente en silencio y Ikiya Hachiman se tomó la barbilla con la mano derecha y susurró suavemente. Es tan lindo, Senpai, año 3 clase C. Kyokori parpadeó ante el mensaje en su teléfono, y lo que no notó en ese momento fue que su cara ya estaba roja. Kyoko, Kyoko. Deseado calor. ¿Estás chateando con alguien que te gusta y por eso, por eso? ¿Qué? Kyoko, ¿tienes a alguien que te guste? No grites tan fuerte y griega. No lo hago, no lo soy. Cuando llegó el momento de la pausa para el almuerzo, Ikiya Hachiman no dejó que la familia preparara un vento, naturalmente, opté por ir a la cafetería a comprar pan al final de la clase. Al mirar la cola para comprar esos bollos de hilo de carne que contienen más calorías, Ikiya Hachiman eligió la línea de bollos de piña comunes. Este equipo está un poco menos concurrido y, además, este equipo está formado principalmente por chicas. Es él. Al mirar a los chicos en la cola, las chicas también se reconocieron. No esperaba encontrarse con la otra parte nuevamente por tal coincidencia. Akane, ¿qué estás mirando? ¿No haces fila para comprar los panecillos de hilo de carne recién hechos? Ah, hoy no tengo muy buen apetito, así que come un panecillo de piña y ve a comprarlo. Es eso así. Qué pequeña ajo y vamos. HMMI No comas muy poco, todavía hay entrenamiento en el departamento de atletismo después de la escuela por la tarde. La hermana pequeña Takizaba hoy, que también estaba en el departamento de atletismo, se siguieron muy íntimamente y luego llevó a otra hermana pequeña de piel un poco oscura debido a las quemaduras solares a hacer fila para comprar bollos de hilo de carne con alto contenido calórico. Al escuchar las palabras de su hermana pequeña, inconscientemente miró a Shimane Kitana, al final, ella decidió llegar al final de la línea del niño. PD. Buenas tardes. Capítulo 081 Aquí queda uno panecillo de piña y cinco bolas de arroz más y si desea panecillos de piña y bolas de arroz, espere cinco minutos. Ups. Al escuchar esta voz, Akane Mizuno se puso un poco nerviosa. Si no puedes comprar bollos de piña, entonces tendrás que comer bolas. Pero fue porque quería cambiar su gusto y comer algo más al mediodía, por lo que hoy no trajo una lonchera a casa y miró el puesto de comida con seriedad. Quiero un panecillo de piña y dos bolas de arroz. Bueno. Se acabó. Al escuchar lo que Kiya a Shimane iba a comprar, el rostro de la niña cayó. Sintió que no le quedaba nada por hoy más que comer pelotas. Sabía que no le negaría a mi madre que me trajera un vento por la mañana. Al menos la riqueza del vento era mucho mejor que la de la bola de arroz. Por favor, dame dos bolas de arroz, gracias. Bueno. Cuando estaba a punto de salir de la cafetería con las bolas de arroz que había comprado, un chico la detuvo. Vamos a buscar a Xiaokian aquí, ¿dónde está ella? ¿No está ahí? HMMI ¿No es ese el iquilla de la siguiente clase? Esto y dámelo. ¿No quieres comer esto? Ah, cierto y... Pero compré dos bolas de arroz. La niña miró el panecillo de piña que le entregó la otra parte e inconscientemente miró las dos bolas de arroz que tenía en la mano. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Nobels Entonces intercambiemos uno y... Adiós. Adiós, gracias, gracias. La chica tímida miró el panecillo de piña que tenía en la mano y el jugo de naranja que la otra parte le dio juntos, no se acordó de dar las gracias hasta que la otra parte se fue, pero antes de que pudiera terminar de hablar, el estúpido chico de ojos de pez queda con las bolas de arroz. Akane, ¿conoces a Iquilla? Ah, debería y... Sí, creo que lo sé. Akane Mizuno no sabe si ella y la otra parte se conocen o no. Pero mirando el pan que tenía en la mano, dijo inconscientemente. Muy bien, vayamos a comer primero. Tengo que tomarme un descanso después de comer y escuché que hay muchos planes de entrenamiento por la tarde. Tanto y... Suena tan nervioso, bien y... Vamos. Con el jugo de naranja que compró nuevamente y tres bolas de arroz, Iquilla Achiman regresó a su departamento de inteligencia. Sentado en el club, comiendo tranquilamente el sushi en su mano derecha y sentí una ligera sensación de hormigueo en mi mano derecha, pero no le presté mucha atención. Mientras no tenga mucho impacto, además, este cuerpo está más allá de la calidad de la gente común, así que es comprensible ser resistente. Sin embargo, al mirar el mensaje del teléfono móvil en su mano izquierda, también sintió curiosidad por saber si esta chica vendría. En el mensaje de la otra parte, dijo que iba a ir a buscar a Iquilla Achiman, por lo que también le contó a la otra parte su ubicación. Pero las palabras de esa chica son audaces, pero no pueden ser tan fáciles de entender, ¿verdad? No es de extrañar que Iquilla Achiman piense eso, pero fuera de la reserva de una chica y sintió que era realmente difícil. Estallido. Empujas la puerta para abrirla así. Mirando a la chica que llegó, fue un poco sorprendente que Iquilla Achiman y es más aún un poco que no esperaba que la otra parte estuviera tan ansiosa. Uf. Uf, ¿por qué y por qué no me llevas contigo? Min, obviamente esta invitación fue activada por ti y por mi, hermano menor. Capítulo 082 La chica no tenía tanta prisa, pero mirando a la otra parte, dijo que iba a enfrentar algo. Solo cuando llegó el momento comprendió por qué había que recordarle especialmente esa cosa extraña. Porque habrá gente muerta, incluso si Iquilla Achiman se infectará accidentalmente allí, entonces él, también morirá. Al principio pensó que la otra parte se estaba asustando y... Pero no fue hasta que fue a preguntar sobre esa cosa extraña y le confirmaron que no podía quedarse quieta ni por un momento. Cuando llegó a la posición de Achiman, ella también corrió. Es más seguro para mí ir sola, y esta búsqueda se inició porque tenía curiosidad y... Así que no te preocupes, hermana mayor, volveré con vida e iré a la escuela obedientemente y viviré obedientemente. Pero y sin embargo, mientras piense que este incidente es el castigo que le han dado al hermano menor para mantenernos alejados de esta cosa extraña, realmente no lo quiero. Los ojos de Kyokori estaban llenos de lágrimas, cuando pensó en el hecho de que la otra parte podría morir, estaba realmente preocupada, obviamente, este asunto es responsabilidad de ella y de él, pero el verdadero peligro es que la otra parte lo enfrente. Solo. Se porta bien, si lloras, cuando los demás lo vean, pensarán que estoy intimidando a mi hermana mayor. Solo me estás intimidando y ni siquiera me aceptas. No quiero llevarte para que tengas miedo, al menos puedo sobrevivir mejor yendo solo y no tengo la confianza para llevarte allí. Pero pero... Está bien y no vuelvas a hablar de eso, solo déjame jugar un juego muy emocionante. Al escuchar el consuelo de Ikiya Hachiman, Kyokori, que estaba sentada en una silla, lo miró fijamente y cómo puede este tipo todavía tener tiempo libre para consolar a los demás. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels. Entonces tú y entonces debes vivir bien. No te preocupes, definitivamente haré lo que te prometí, esta es una promesa para ti. Ikiya Hachiman naturalmente tomó la mano de la niña y le dijo a la otra parte, incluso con una expresión muy seria. Eres un joven odioso. No es nada bueno para ti y te han cambiado el vendaje de la mano lesionada, ¿no tienes miedo de que esta lesión sea grave? A la niña no le importaba que él estuviera sosteniendo su mano, sino que miró el simple vendaje que envolvía su mano derecha y dijo con angustia. No te preocupes y voy a hacer una sesión de entrenamiento especial a continuación, así que intentaré aprender todo lo que pueda cuando la herida no sea un problema. Hermano menor, es realmente inevitable, ¿de verdad, tienes que irte? Cuando escuché que la otra parte iba a entrenar, también dije nuevamente que esperaba que la otra parte no fuera. Si no voy, moriré pronto y... Pero si voy, todavía hay un rayo de vida y no puedo bromear con las vidas de mi hermana mayor y mi familia. Hermano menor y... No te preocupes, créeme, te enviaré un mensaje tan pronto como regrese, ¿vale? MMM. Definitivamente envíame un mensaje. Bien, entonces iré al club de boxeo primero, quiero aprender más sobre habilidades de lucha al final, para que será más fácil lidiar con eso en ese momento, ¿cierto, senpai? No le cuentes a Komachi y a mi familia sobre esto, si te llaman y te preguntan dónde he estado, acabaste de decir que vine a verte. PD. Buenas noches. Capítulo 083 Al ver que la otra parte aún no había tomado una decisión, Ikiya Hachiman sintió un poco de lástima, pero sintió más que era algo muy natural. HMM. Hermano, lo que me prometiste y no lo olvides, debes volver con vida. No te preocupes y yo iré primero. Después de despedirse de la otra parte, Hachiman Ikiya dejó su departamento de inteligencia, si Horikyo no viene aquí para el almuerzo, debería aprender a usar una espada en el Kendo Club y en Poison Island Yako ahora. Después de todo, su plan aquí es aprender a usar la espada asesina con la otra parte. En este momento. El joven me detuvo. Mirando la puerta cerrada, Kyoko Orimurumuro. Justo ahora estaba realmente pensando en ayudar a la otra parte a completar la última tarea especial, aunque no sabía que podría conseguir la otra parte, pero ella quería hacer su parte. Pero, pero Ikiya Hachiman lo detuvo. Al salir del club, los pasos de Ikiya Hachiman se dirigieron hacia el club de Kendo. En ese momento, el club de Kendo parecía un poco animado, y la razón principal de la emoción era que este grupo de niños estaba mirando a la hermana real mollada de pelo largo que sostenía al oso con ambas manos y observaba el juego en el campo de batalla. Su entrenamiento, y entrenamiento y unirse al club de Kendo, solo para conseguir una belleza. Es una lástima que lo que no saben es que al chico de la isla venenosa le gustan los fuertes y a ella le gusta que alguien la conquiste, no que otro la conquiste, así que van por el camino equivocado todo el tiempo. Cepillar. Disculpe. Las personas que todavía estaban practicando no reaccionaron ni un poco y miraron a Ikiya Hachiman, quien abrió la puerta, con ojos grandes y ojos pequeños. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Nobels estás aquí, lo has descubierto aquí. Kendo no es un juego de niños y espero que lo entiendas. Al ver la llegada de Ikiya Hachiman, Poison Island miró hacia arriba. Los dos se miraron y la niña susurró. Bueno, está decidido, hay algo que tengo que hacer aquí, así que tuve que aprender Kendo, aunque fuera solo un simple movimiento. ¿Tienes que hacerlo? Mira lo que estás haciendo. Lo sé, toma, ponte un traje de Kendo, y luego peleemos, y yo. ¿La hermana mayor no me enseñará primero? Tu ritmo es muy constante, incluso si no aprendiste espadas antes y supongo que he aprendido algo, así que usa tu forma salvaje de competir conmigo. Poison Island siente curiosidad por saber quién es Hachiman como Ikiya Hachiman. Tiene curiosidad por saber por qué la otra parte pasó al Kendo en otra industria. Al escuchar las palabras de la otra parte, Ikiya Hachiman también supo que la otra parte quería ser torcida. Sin embargo, también es un punto de entrada a la técnica de lucha de Hachiman de Kikuya, por lo que es naturalmente extremadamente estable cuando camina, y ni siquiera se caerá fácilmente debido a los golpes, principalmente porque el equilibrio es la habilidad básica de las artes marciales. Ignorando a los estudiantes algo confundidos en la sala de Kendo, Ikiya Hachiman se puso su equipo de protección y llegó al campo de batalla con una espada de malera. En cuanto a los miembros del club de Kendo, todos están dispersos en una posición segura para verlos. Por favor avise aquí. Tú también y por favor avisa. Ring Novelas Ligeras tu canal de novelas. Saca tu espada y corta. Con la iniciación del chico de la isla venenosa, Ikiya Hachiman también inconscientemente avanzó. Estallido. Pede. Buenas noches, hermanos mayores, recuerden enviarnos una florecita gratis para apoyar, gracias. Capítulo 084. Efectivamente, todavía tienes una base que el Kiku Junior. Comparado con los miembros del club de Kendo que no saben nada, tu base es mucho mejor. No solo eso, tu ritmo también es muy constante. De esta manera y... de nada. Cuando las palabras de la otra parte cayeron, el ataque del oponente no se detuvo ni por un momento, y parecía un poco abrumado al comienzo de Hachiman. Pero más tarde, cuando el líder del otro grupo supo jugar con la espada de madera en la mano, también comenzó a pelear con el otro grupo. Sin embargo, su Kendo es solo un nivel de novato y no es tan bueno como la introducción a las artes marciales y pensando en esto, también miró los tres puntos de habilidad restantes. Luego, sin dudarlo, arrojó directamente dos puntos de habilidad al Kendo. Consuma el punto de habilidad 2 para actualizar con éxito Kendo, principiante, a Kendo, veterano. En el respiro para aceptar los diversos movimientos y rutinas del veterano y también hay algunos movimientos asesinos correspondientes, y la mirada de Ikiya Hachiman también se ha vuelto fría. Entonces inició su primera iniciativa bajo la mirada desfavorable de todos. Estallido. Clic clic. Eso es increíble. Hermano Vikigu, su capacidad de aprendizaje es realmente sólida y puede encontrar clics débiles para abrirse paso. Sin importarle que su espada de madera se rompiera, el chico de la isla venenosa se quitó su equipo de protección y cepilló suavemente su largo cabello y también mostró una sonrisa, miró a este joven y dijo. Gracias por tu guía. De nada, si crees que el club de Kendo es demasiado ruidoso, puedes pedirme que te consiga la llave del gimnasio Poison Island. Lo siento por la hermana problemática y... es eso así. Aquí tienes, esta es la llave del gimnasio Poison Island. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels. Gracias, hermana mayor. No tomó cortésmente la llave de la otra parte. Ikiya Hachiman no confiará toda su seguridad en este tipo de punto de habilidad de Teneo. Él solo sabe que está bien realizar un ataque furtivo ahora. Pero al final, aún así necesitas trabajar por tu cuenta. Tenía que integrar esta habilidad de Kendo en su cuerpo y vivir los últimos días. Entonces tienes que encontrar una manera de volverte más fuerte. Como mínimo, tenía que depender de estas cosas para protegerse hasta que adquiriera habilidades más fuertes. Mirando la espalda de Ikiya Hachiman que se giraba para irse, Poison Island ya comiró el mango de la espada de madera en su mano, ministerio y se encuentra bien, ministro. Bueno, está bien, ustedes entrenen bien, yo iré primero. Ignorando a este grupo de perros lamiendo, los venenosos chicos de la isla también decidieron irse, si no fuera por el director suplicándole a su padre que la dejara ser la jefa del departamento de Kendo, ella no habría. He estado interesado en venir aquí para enseñar a estos estudiantes que no eran nada. Un grupo de personas que solo saben pensar con la parte inferior del cuerpo, ¿qué calificaciones tienen para tocarla? A ella solo le gustan los fuertes y yo solo disfruto la batalla de las personas fuertes de la misma era. Al salir del club de Kendo, Ikiya Hachiman no ha detenido sus pasos, ahora regresa al salón de clases. El principal motivo para volver a las aulas es que llega la hora de clase. Pero había una cosa de su lado. Es solo que después de entrar al apocalipsis, puedes jugar con armas de fuego aquí y... Pero lo correspondiente es que yo no puedo jugar con armas, y nunca he tocado un arma, y no he adquirido habilidades con armas de fuego. Pensando en esto, inconscientemente también se dirigió en dirección a la oficina. Voy a encontrar cierta hermana real aquí, y la otra parte definitivamente lo hizo de esta manera. Pede. Buenas noches, buenas noches. Capítulo 085 No sabes y qué arrogante es este estudiante. Maldita sea, lo único que quiero ahora es que este estudiante sea obediente, pero este chico apestoso no es obediente en absoluto y su temperamento es peor que el mío, porque mis alumnos son personas tan extrañas. Antes de que Ikiya Hachiman llamara a la puerta de la oficina, la voz de la hermana imperial que venía del interior era muy fuerte. Está bien, Xiaojin, no es tu responsabilidad aquí, además, ¿no te alegraste de que este estudiante te ayudara de ganarme, por qué cambiaste tu evaluación de repente? No lo sabes y... Saeda, realmente soy el invierno y... Quiero que este estudiante pueda encajar en su comunidad y tener buenos amigos como el resto de los estudiantes y... Pero este chico apestoso ha sido encima de mí así antes. Wow, qué triste, verdadero invierno, necesito el consuelo de tu amor. De verdad y... Estás exagerando, es gran cosa. Te invitaré a beber esta noche. Está decidido, no lo digas y ya no quiero salvar a este estudiante. Toc, toc, toc. Adelante. HMM y tú y... ¿Por qué estás aquí? Estaba diciendo cosas malas sobre la otra parte, y la otra parte acaba de llegar a la puerta de la oficina. En su oficina, Hiratsuka parecía un poco nervioso. Resulta que tengo algo de mi lado y quiero pedirle a Hiratsuka Sensei que me ayude. A Achiman no le importaba la evaluación que la otra parte hacía de sí mismo, como dijo antes, nunca le importan las opiniones de los demás, solo quiere ser el mismo. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels. Tú, dices que si es demasiado difícil, como por ejemplo abandonar la escuela, el maestro nunca te ayudará. Me gustaría preguntarle al profesor donde se puede jugar con armas simuladas, es decir, donde se puede jugar con armas en Shiba, y si las balas son falsas. ¿Qué estás preguntando sobre esto de repente? Y tú, un estudiante, no serás tan vengativo, ¿verdad? El maestro solo se quejó de ti dos frases. No vas a ser cruel con el maestro. Al escuchar las palabras de la otra parte, Hiratsuka Jin quedó directamente atónito. Luego miró enojado a Ikiya Achiman que estaba parado en la puerta y dijo. Maestro, piensa demasiado, incluso si toda la escuela dice esto sobre mí, no estoy interesado en matarlos a todos con un arma, solo quiero sentirme como un arma, y recientemente me he obsesionado con un tiroteo. Juego, así que quiero jugar esta simulación. La expresión de Ikiya Achiman era muy indiferente, no estaba interesado en nada de esto, y incluso si no tuviera una manera, hubiera querido darse la vuelta e irse. Shiba tiene un arsenal que simula armas de fuego, pero el costo allí es bastante alto, aunque la bala es falsa, costará alrededor de 100.000 yenes a la semana, y si solo estás jugando con ella, el costo de una pistola solo cuesta unos 100.000 yenes. Sin esperar a que Hiratsuka hablara, habló Saeda, un pilar de té que escuchaba su conversación con un oso en ambas manos. Ella también ha estado allí, y es del tipo que las tres hermanas reales aquí han estado. Es eso así. Me gustaría preguntar dónde está este lugar y, si alguien puede ir, utiliza un invitador. Por supuesto, además, la gente no hace esto por dinero, solo para encontrar amigos y tratar con esa gente importante, en otras palabras, es solo un lugar para aquellos que tienen dinero y poder para entretener, y la gente común generalmente no puede. No entres. Pede. Que duerman, buenas noches, damas y caballeros. Capítulo 086. Hiratsuka miró a este estudiante como si estuviera bromeando, y también se levantó y dijo directamente. Es eso así. ¿Puede el señor Hiratsuka llevarme allí? Solo estaré jugando aquí por unos días, solo necesito superar la adicción por unos días. Ikiya Hachiman también miró a Hiratsuka Shizuna, la única hermana capaz de Hachito aquí es Hiratsuka que tiene una familia. La familia Hiratsuka es del tipo que es muy famosa en Chiba. Todos son blancos y negros. Aunque ahora es blanco y negro. Pero si la familia de la otra familia no tiene la habilidad, no pueden cambiar de negro a blanco. Bien. HMPH y si quieres jugar, puedes hacerlo. Pero el profesor tiene una petición aquí, ¿quieres aceptar? Al ver que este estudiante todavía tiene esa apariencia divertida, Hiratsuka Shizuna también sonrió y dijo. Luego también comencé a avergonzar a este estudiante que lo acosaba. ¿Cuáles son los requisitos por parte del maestro? Si no es demasiado difícil, lo aceptaré, solo espero que puedas llevarme allí. ¿Por qué quieres ir tanto? No pareces el tipo de otaku al que le gusta jugar. Maestro, la escuela es la misma, la familia es la misma y... Está bien, entonces puedes esperarme después de la escuela y te llevaré allí, pero no te asustes, es un arma real pero la vara no. Gracias profesor. ¿Por qué este pequeño fantasma de repente quiere jugar con algo así y los estudiantes actuales no saben con qué están llenas sus cabezas? Al ver que Ikiya Hachiman obtuvo una respuesta satisfactoria y cerró la puerta después de irse, Hiratsuka Shizuna también les dijo de manera extraña a las dos hermanas reales que también estaban en la oficina. ¿No decía la gente eso y jugar juegos es adictivo, un verdadero adolescente adicto a internet? Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Nobels. Aunque Kirisumado es un maestro iceberg para los estudiantes, frente a estas dos hermanitas y la otra parte tiene la apariencia de un iceberg. ¿No lo parece? Olvídalo, soy demasiado vago para prestarle atención a este chico apestoso, llevarlo a ese club cuando llegue el momento, creo que mientras sienta el retroceso del arma en ese lugar. Por el momento, no necesitamos decir nada. Él obedientemente decidió irse a casa. Aunque Hiratsuka Shizune también se sentía más extraña que Kiyya Hachiman, no pudo entenderlo y dejó este asunto atrás, incluso en su opinión, mientras llegue el momento, deja que la otra parte toque el arma y deja que la otra parte pruebe el arma. Retroceso del arma. La otra parte se retirará obedientemente y optará por irse a casa. Del otro lado, Hachiman, que regresó al salón de clases, estaba sentado en su asiento. También era extraño mirar a la chica que descansaba en el lado derecho. No está bien la otra parte por la mañana. ¿Por qué sigue descansando en la mesa ahora? ¿Y cómo puedes dormir en un ambiente tan ruidoso? Kato-san, ¿estás bien? HMM y dolor de estómago. Megunikato estaba pensando en esperar hasta después de clase. Usando sus habilidades de presencia nuevamente, salió del salón de clases para descansar en la enfermería y miró al chico que la llamó por su nombre. ¿Te duele el estómago? ¿Puedo traerte algo de mi parte? ¿O quieres beber primero un poco de agua caliente? Ikiya Hachiman también preguntó directamente. Uno es necesario, quiero ir a tomar un descanso aquí, y si puedo, te molestaré para que te calles, porque me llamaste así y mucha gente se fijó en mí. PD. El pase mensual del boleto de evaluación de Shiawawa solo quiere que los datos del libro se vean hermosos, y lo único que puede generar ingresos es instar y recompensar, por lo que algunas personas, por favor, no se tomen a sí mismas demasiado en serio. Te desmayarás y te llevarán a un cuarto oscuro. Capítulo 087 ¿Quieres usar tus habilidades para irte? Vikigusan, por favor, no digas que soy raro. Megunikato, quien fue dicho por Achimane Kitani, también miró a la otra parte con resentimiento y dijo. Se sintió extraña consigo misma cuando dijo esto. Está bien, Katosani, si te duele demasiado, pide permiso. HMM y gracias por tu opinión, yo iré primero. Al ver la partida de esta chica de pelo corto, Ikiya Achiman no eligió decir nada como preparar agua de frijoles rojos para la otra parte, la razón principal es que la escuela no tiene esto, y es mejor ir a la enfermería a descansar. En cuanto a ser tan afectuoso, tenga cuidado de que la otra parte piense demasiado, además esta clase tiene un estilo de mantener la belleza. En cuanto a decir que no tienes nada que ver con Shikishoumei, no existe tal cosa. Quien lo crea, debe saber que ayudaste a la otra parte a salir antes, y Shikimoni también mostró su actitud hacia él. Por eso Ikiya Achiman no elegiría esto. Nada que hacer. Pero cuando llega el momento de hacer un movimiento, todavía tienes que hacerlo. Pronto llegó la hora de la primera clase de la tarde. Ignorando al maestro de arriba, fue reemplazado por Sae Chazuki, y Achiman miró el libro de texto que tenía en la mano y pensó en silencio en lo que iba a hacer a continuación. En primer lugar, hay una sensación de tensión, esta tensión debe expresarse frente a las dos chicas y hacerles saber que no tienen fondo en sus corazones. Ahora ha puesto una capa de cojín, es decir, dijo que fue al mundo zombie para sobrevivir, aunque no mintió y pero no dijo que eso le permitiría vivir más tiempo. No dije que mientras estuviera estable podría salir con vida al 100%. Al contrario, tiene que mostrar prisa y sensación de crisis. Por eso, en los próximos días es necesario dejar que la otra parte vea su actitud sería. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Knick Novels ya sea por hacer ejercicio o por el deseo de sobrevivir. Vicky Usani. Valle de Vicky. Valle de Vicky. ¿Qué ocurre? Achiman, quien fue interrumpido de su línea de pensamiento, miró a la atónita maestra de arriba y preguntó. Vaya, escuchaste lo que acabo de decir. ¿Qué estás pensando? ¿Puedes decírselo a la maestra? Lo siento, estaba pensando en algo importante. ¿Es importante estudiar o jugar? ¿Jugar hace felices a tus padres? Lo siento maestra, escucharé la clase. Siéntate, no es ejemplo. Al mirar la sincera disculpa de Achiman y Kiyayachiman, Chazusae no dijo mucho, después de todo, es normal que a los adolescentes les guste jugar. También es muy común distraerse en clase o algo así. Siempre y cuando la otra parte no sea estúpida y hable directamente. Ella sintió que todo era perdonable. Es un poco más que la distracción de Kiyayachiman lo que hace que Shikimorumi piense un poco más. Achiman está pensando en unos días. Además, ese lugar es tan peligroso, ¿cómo puedo ayudarlo? La niña piensa que las cosas que puede hacer la otra persona en clase e ignorar la distracción del profesor son sólo cosas que la otra persona tendrá que afrontar en unos días. No sabía que Saedachazu lo ayudó a ayudar, y Kiyayachiman no estaba pensando en estas cosas diversas, por lo que es mejor actuar primero que pensar tanto en ello. Pede. Buen mediodía, buen mediodía. Capítulo 088. Con el sonido de la campana, la lección de hoy de Kiyayachiman también terminó. Pon los libros sobre la mesa en tu bolso y, después de empacar todo en su bolso, también lo llevó en su mano y estaba a punto de irse, pero miró a la chica que caminaba a su lado. ¿Vas directamente a casa? ¿Hay algo que hacer? ¿No irá Kato-san a casa y descansará? Uh. Ahora es el momento de llevarse la mochila a casa, así que nos vemos mañana después de Kiyu. Nos vemos mañana. Kiyayachiman. Mirando la espalda de la otra parte saliendo por la puerta trasera del salón de clases con una mochila, aunque puedo ver que la otra parte parece estar un poco infeliz en su corazón y... Pero Kiyayachiman no dijo mucho y retiró la mirada. Y caminó en dirección a la oficina del maestro con su mochila. Realmente no estás bromeando. Shizune Hiratsuka en la oficina tenía un cigarrillo de dama en la boca y dijo en voz alta mientras miraba a Kiyayachiman, quien abrió la puerta. Sintió que realmente subestimaba la dedicación de Hachiman a las armas de fuego. Indefensa, también decidió satisfacer a la otra parte. Además, este asunto fue acordado originalmente entre ella y la otra parte, y tomó su bolso y le indicó a la otra parte que la siguiera. Luego los dos se dirigieron hacia la puerta trasera del edificio de enseñanza, que es mejor que la memoria de Kiyayachiman. Este es el estacionamiento para autos. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Nobels ponte frente a un genial autodeportivo Aston Martini. Hiratsuka Shizune abrió la puerta del auto e indicó a la otra parte que entrara al auto. Sentado en este autodeportivo valorado en decenas de millones, Kiyayachiman también siente que está en la primavera y la propiedad de esta hermana real es la más incalculable. En cuanto a por qué la otra parte vino a la escuela secundaria Zongwu para ser profesora de chino, este tipo de cosas tampoco es algo que todos entiendan. Puedo tocarte con un arma aquí, pero y si tienes miedo, es mejor que lo dejes obedientemente, no es que el maestro no te es solo que esto no es para ti, simplemente diviértete con el juego de disparos virtual. De la oportunidad de jugar, sentado en el asiento del conductor, pisando el acelerador y sosteniendo el volante con ambas manos para controlar la dirección, Hiratsuka dijo en voz baja. Ya veo, gracias Hiratsuka sensei por el recordatorio, pero el club de tiro del lado del señor Hiratsuka está completamente equipado con armas, que es un club de tiro completo, piensas demasiado y a lo sumo, algunas armas especiales, y luego más de esas pistolas de pequeño calibre, ¿es posible que quieras jugar el A-47 en tu juego? Me encantan la M-16 y la Tiger Final Shotgun, y sería bueno tenerlas. ¿Quieres comer pedos? Esto es para entretenerse, no para entrenar a una persona que no pueda jugar con armas, para entrenar a alguien que no solo pueda jugar con armas sino también matar gente, ¿no es esto un crimen? Al escuchar las palabras de Ikiya Hachiman, Hiratsuka supo que todavía estaba pensando un poco sutilmente, la otra parte no es solo un adolescente adicto a internet, sino también un entusiasta de las armas de fuego. Incluso pensé en entrar a un club de ese tipo de entretenimiento para jugar con este tipo de arma de fuego de asesinato en Masai. ¿Por qué quieres hacer algo especial? Al escuchar las palabras de la otra parte, no dijo mucho más que Ikiya Hachiman, solo puedo esperar poder obtener una habilidad con arma de fuego aquí. Solo apueste si el sistema puede obtenerla. Si no, la única forma de hacerlo es entrenar bien el arma blanca. Pd. Buen mediodía, buen mediodía, damas y caballeros. Capítulo 089 Si no obtienes la habilidad arma esta semana, entonces solo es hora de ir al libro del apocalipsis y entrenar a los zombies. Pronto llegó a la puerta de un club de tiro que estaba completamente irreconocible, Hiratsuka Jin era muy dominante y dejó que el auto que conducía ocupara dos espacios de estacionamiento. Después de salir del auto, tomé a Ikiya Hachiman y caminé hacia el destino esta vez. Buenas noches, señorita Hiratsuka y aquí hay una charla con Kaguya sobre usaré el garrote y me seguirán hasta el diablillo. Kaguya y al escuchar el nombre de la otra parte, parece que Hachiman ha pensado en algo. Sin hablar, siguió a la otra parte hacia el interior. Todavía hay gente adentro en este momento, y todavía hay mucha gente. Sin embargo, ver a gente familiar en el campo también hizo que Ikiya Hachiman sintiera que el mundo era realmente pequeño. Hermana Hiratsuka, no la he visto en mucho tiempo. Kaguya no te ha visto en mucho tiempo, no esperaba que estuvieras aquí y quería pedirle a Reiko que te dijera que me prestaras un arma por un tiempo. La hermana Hiratsuka puede venir en cualquier momento si quiere jugar, en cuanto a venir aquí esta vez, principalmente quiero traer a mis compañeros de clase. Esta chica con cabello largo y negro ha entrado en modo de recepción en este momento y el tono de su voz era diferente, y la chica rubia vestida con un disfraz de sirvienta al lado de la otra parte solo miró a Ikiya Hachiman y no le prestó mucha atención. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Novels. Eso es todo. Entonces podrás hablar despacio y el pequeño fantasma vendrá conmigo. Al escuchar las palabras de la otra parte, Hiratsuka Jin también le dijo brevemente a la otra parte, luego se despidió y luego le hizo una seña a Ikiya Hachiman para que se fuera con la otra parte. Al mirar al chico traído por Shizune Hiratsuka, la chica simplemente se miró. Giró la cabeza y se comunicó con el secretario Fujiwara a su lado. Kaguya, yo también quiero jugar, acabo de llegar aquí, como no puedes disparar un arma. Kianwa, creo que será mejor que lo olvides, aunque hay una gran diferencia entre las balas utilizadas y las balas reales, pero, las armas no están nada mal, y para perseguir el retroceso es exactamente el mismo, incluso en las balas que utilizamos están hechas especialmente. Kaguya, realmente quiero pelear, solo toma el retroceso bajo, yo puedo. Al final, la chica Ezeberg de cabello negro finalmente no pudo resistir la petición de su mejor amiga, por lo que tuvo que pedirle a Iayasaka, la criada, que preparara a la otra parte para el próximo juego de armas. Por otro lado, Ikiya Hachiman, aunque es muy extraño porque esta chica que debería haber estado en Kioto apareció en Chibai, pero cuando llegó la pistola que sostenía Shizune Hiratsuka, dejó el asunto atrás. ¿Cómo y? ¿No parece más realista que en el juego? HMMI. No solo eso, sino que también hay una gran brecha, y solo hay una vista visual en el juego. Pero en ese momento, lo toqué con mis propias manos y todavía lo sostenía en mi mano. Está bien, no puedes sentir nada especial en tu agarre. A continuación, te enseño a jugar. Este lado apunta al objetivo de allí. Ponte los auriculares y mira como juego, recuerda, no debes suéltalo porque no se puede contener el retroceso, de lo contrario algo sucederá, aunque esto no es una bala real, pero y si esta cosa golpea a una persona, tomará al menos un mes en el hospital. PD. Recuerden comer, hermanos mayores. Las reglas finales son. Mil flores pequeñas y una más, doscientos votos de evaluación uno más, diez pases mensuales uno más, código duro, difícil de explotar. Capítulo 090. Para evitar que Hachiman pensara salvajemente en su corazón, todavía dijo qué hacer. Hiratsuka Jin tomó la pistola en la mano de la otra parte, luego miró la cara de la otra parte y dijo con seriedad. Bien Hiratsuka sensei, no te preocupes. Espero que realmente puedas tranquilizarme. Prepárate, ponte los auriculares y siente la emoción del arma. Cuando Hikiya Hachiman se puso los auriculares, Hiratsuka Shizuna también miró al objetivo tendido allí con una cara seria. Luego, ante los ojos de Hikiya Hachiman, Hiratsuka Shizuka también disparó una bala con el arma en la mano de Hiratsuka, alcanzando el objetivo. Directamente. Estallido. Auge. ¿Cómo, tienes miedo? No lo intentes si tienes miedo, aunque esta cosa es una pistola pequeña, pero el retroceso no es normal, ¿todavía la quieres? HMM y maestro, quiero intentarlo. Está bien, una cosa para recordar aquí. Sujeta tu arma pase lo que pase. Aunque tengo miedo de que Hikiya Hachiman no pueda soportar la presión, miro la forma en que la otra parte realmente lo quiere, Hiratsuka no tuvo más remedio que entregarle el arma que tenía en la mano a la otra parte. Sosteniendo esta pistola que me acababa de gustar en mi mano, Hikiya Hachiman se paró frente al objetivo. Luego respiró levemente y luego apuntó el arma en su mano al objetivo a menos de 100 metros de distancia. Estallido. Auge. Este sonido Hiratsuka Shizune simplemente disparó el mismo sonido, y Hiratsuka Shizune también se alivió de la tensión. Solo pensé que la otra parte fallaría el objetivo por el retroceso, pero no esperaba que la otra parte disparara, no. Solo eso, la otra parte no parece haber dado ni un paso atrás en este momento. Pensando en esto, también miró el rostro de Hikiya Hachiman de la otra parte, y en este momento, el rostro de Hikiya Hachiman parecía inusualmente tranquilo. Los ojos del pez muerto también se volvieron extremadamente fríos en esta atmósfera seria. Lea más novelas visitando nuestro sitio web. Nick Nobels Ejem, Vikigu, un disparo aquí es suficiente, ¿verdad? Maestro, ¿cuántos tiros puedo hacer aquí? Cargué un total de 14 balas con esta arma y solo disparamos 2 y 12 más. Maestro, por favor espere un minuto y voy a jugar de nuevo, no se preocupe y no me voy a deshacer de él. Al escuchar que la otra parte dijo que todavía quedaban 12 cartuchos de munición, Hachiman Hikiya volvió a apuntar con la pistola en su mano derecha envuelta en vendas al objetivo en la distancia. Oye, 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 no bromees, este retroceso es realmente, más grande. Bang bang bang. Toc. Boom. Esta vez Hikiya Hachiman no es del tipo que se detiene en un solo disparo. Esta vez son 3 disparos consecutivos. Y bajo el retroceso de estos 3 disparos, también mostró signos de un ligero ritmo hacia atrás bajo sus pies, pero aún así estaba forzado. Estabilizado por el oponente. La falta de ese sonido de golpe significa que no golpeé. Así, y realmente estás bien. Hiratsuka Shizuka, quien se arrepintió de haber traído a la otra parte, miró el rostro del adicto Hikiya Hachiman y dijo. Bueno, tenga la seguridad y, señor Hiratsuka Sensei, mi cuerpo todavía puede soportarlo, y quiero decir, este es muy divertido. Eh, solo diviértete, no te excedas, todavía hay la cantidad justa aquí, sí. Pero antes de que la otra parte pudiera terminar de hablar, Hikiya Hachiman también tomó el arma en su mano, apuntó al objetivo en la distancia y comenzó una nueva ronda de disparos. Parece que fueron 5 disparos seguidos, ¿verdad? PD. Buenas noches, buenas noches. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ritmovelas Ligeras.